¡Gracias! ¡Gracias! Estos son los principales titulares Policía acribillado Anoche en pleno centro de la ciudad de Curuaté Un policía fue acribillado en el interior de su vehículo Cuando intentaba ingresar a su vivienda Según testigos, los asesinos eran dos e iban en una motocicleta Caso Intendente Bellavista El presunto autor intelectual del homicidio del Intendente de Bellavista Norte Y de su secretario Se entregó tras estar rodeado por las fuerzas policiales El detenido es el único sospechoso identificado en este caso Según la declaración testifical de personas que estaban en el lugar del crimen Protesta en Ingeniería 1 Se profundiza la crisis en la Universidad Nacional de Asunción Los estudiantes de Ingeniería continúan en paro Hasta lograr la renuncia de todo el consejo delictivo Acusan de graves denuncias al nuevo decano Allanamiento Mondael Una vivienda ubicada en el kilómetro 9 Mondael de Ciudad del Este Fue allanada por agentes antinarcóticos Quienes, en vez de drogas Encontraron armas y elementos de uso policial Tres personas fueron detenidas Una de ellas tenía orden de captura Hola, 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 hola Muy, pero muy buenos días Buen día Bárbaro Nos quedamos con el silbido Ya me desperté, ya me desperté ¿Cómo estás? Bien, excelente Con una temperatura de 12 grados hasta las horas en Ciudad Capital Bastante agradable Temperatura en ascenso en las próximas horas Arrancamos esta jornada a mitad de semana Muchas felicidades a toda la gente de San Lorenzo Cierto Hoy es su día, 10 de agosto Y a todos aquellos también que llevan ese nombre Está también San Lorenzo Acá está Lorenzo, nuestro compañero Hola, Loren Sí Little Loren Sí, está contando recién la historia Sí A Lorenzo de San Lorenzo Que murió ¿La parrilla? En la parrilla, calcinado ¿Lorenzo a la parrilla hoy? Y él también, porque está medio quemadito Ya, se le pasó un poco Sí, fue un poquito, pero bien Bueno, felicitaciones a todos Claro, me imagino que es día de celebraciones hoy en la queridísima ciudad de San Lorenzo Estamos todos para saludarles, para arrancar la jornada María y Diego, ¿cómo amanecieron? Buen día Buenos días, Yolanda Carlos, Diego Michelin Y a toda nuestra teleaudiencia Miércoles, 12 grados, Diego Sí, bastante agradable la temperatura Buen día, Yolanda Carlos, Michelin A todo el país Arrancamos con toda la energía Como corresponde Bien, excelente Gracias Y vamos a conocer los datos del tiempo Michelin Preparadísimo para relatarnos Lo que va a acontecer En cuánto tiempo se refiere en esta jornada, Michelin Buen día Buen día, buen día Buen día, Carlos Yolanda, María, Diego A todo el país Muy buen día Feliz día, miércoles para todos Arriba ese ánimo y todo lo mejor Vamos a ver cómo va a estar el día de hoy Señora, señor Vamos a los datos actuales La temperatura, 12 grados La humedad del 80% El cielo se encuentra despejado Viento del sur a 7 kilómetros En la hora La visibilidad perfecta, 20 kilómetros El pronóstico para hoy Frío en las primeras horas Luego cálido Cielo escasamente en un lado Vientos al sureste La mínima, 9 La máxima de 25 La probabilidad de lluvia para hoy 0% Las perspectivas para mañana jueves Frío en las primeras horas Luego cálido Cielo escasamente en un lado Vientos variables Luego rotando al noreste La mínima, 9 La máxima de 26 Y la probabilidad de lluvia 0% Y a partir de ahora Habilitamos nuestro chat TV 9099 Para interactuar con la mañana de cada día Sus mensajes al 9099 Yolanda Carlos Gracias Micheline El desarrollo en las noticias Nos lleva hasta la zona de Pedro Juan Caballero Porque se produjeron dos allanamientos Allí en la capital del Alto de Amambay Les contamos que el primer procedimiento Se llevó a cabo en una mansión de 100 hectáreas En Pedro Juan Donde detuvieron a Jonathan Ortiz De 32 años Supuesto propietario En el lugar hallaron restos de cocaína Sin embargo Debido a las dimensiones del lugar Se presume que habría más estupefacientes En el segundo operativo Ejecutado en la colonia Ubupe A 5 kilómetros de Pedro Juan Se encontraron lujosos vehículos Armas de fuego Y diversos documentos Allí arrestaron a un ciudadano boliviano Se estima que esta residencia Habría pertenecido al presunto narcotraficante Pedro Quevedo Asesinado en el 2010 Cuando hallaron sus restos En varios pedazos Y en otra información Esto ocurrió en pleno microcentro de Asunción En Centro de Asunción Centro Comercial de Asunción Eucidio Ayala Y O'Higgins En el barrio Herrera Motosaltantes Dispararon contra los ocupantes De una camioneta Que acababa de salir De una entidad bancaria Sus ocupantes Se desconoce el monto De lo robado Afortunadamente Salieron ilesas Pese a que Algunos proyectiles Alcanzaron El asiento del conductor A la altura de la cabeza Los malvivientes Según imágenes De circuito cerrado Estaban estacionados En la esquina De Lilio Y O'Higgins Cuando repentinamente Se dirigen Hacia la camioneta Por el ángulo de la cámara Solo se ve A las víctimas Correr por su vida Y posteriormente A los mismos Darse la fuga Con dirección A la avenida Marisca López Y tenemos que hablar Sobre una pelea Por comida Es así Un ruidoso Conflicto Se desató En la escuela Luis Alberto de Herrera Padres de alumnos Pelearon Frente a sus hijos Porque dos Empresas gastronómicas Se disputaban El usufructo Del espacio físico Destinado a la alimentación De los escolares La situación Se descontroló En un momento dado A tal extremo Que tuvo que intervenir Efectivos O mejor dicho La policía Para que El encuentro de ayer Entre Luqueño Y el equipo Peñarol Fíjense Hinchas del Peñarol Peñarol de Uruguay Que se encontraban En nuestro país Para asistir Al partido de anoche Ante el Esportivo Luqueño Robaron celulares De un local comercial Ubicado sobre la calle 15 Agosto de Oliva Acá en el centro Sin embargo El encargado del negocio Notó que Tres aparatos celulares Desaparecieron Por lo cual Verificaron las imágenes Del circuito cerrado Y allí notaron Que los que llevaron Los teléfonos Fueron los hinchas Rápidamente avisaron A la policía Los agentes Fueron hasta la plaza Uruguaya Donde comenzaron A dialogar Con el líder De los Barra Bravas Este Tras la advertencia De la policía Terminó devolviendo Los aparatos celulares Aparecieron repentinamente Porque Estaban bajo la advertencia De que no iban a ir A la cancha Que podrían incluso Ser detenidos Ante esta grave Denuncia de robo Y las imágenes también Que muestran De que manera Hurtaron Los teléfonos celulares De una De un centro comercial Muy conocido De Isra de Palma Si Accesorio Store Exactamente Que vale Y vayamos a esta Determinación Que asumieron Los estudiantes Secundarios De emplazar Al Senado Se trata De los alumnos De la Organización Nacional Estudiantil ONE Que emplazaron A los senadores Para que En menos de una semana Traten el proyecto De ley de emergencia Educativa Que tuvo media sanción En la Cámara De Diputados El pasado 1 de junio Mediante un comunicado Indican que Con la falta De estudio De la propuesta Los legisladores Demuestran Su total falta De preocupación Hacia la situación Educativa del país De no aprobarse El proyecto de ley Amenazan con tomar Nuevamente medidas De fuerza Como la toma De colegios Bueno Mario Brech Ya está por aquí Para el resumen De Noche y Madrugada ¿Qué tal Mario? Mal Usted me muestra El titular Que dice Amargo de Budecero Y quiere que esté bien Yo Voy a dar la vuelta Carlos buen día Buen día Pero ya vamos A enfocar eso Bueno El terror en Luque Yolanda ¿Qué pasó? Y PS de Luque Bueno En este caso No fue un tema Médico Digamos Pero si Tras el partido Contra Peñarol Barra Bravas Luqueños Estuvieron altercados Entre sí Tras la intervención Policial Para dispersar Uno de ellos Recibió varios impactos Con balines de goma Fue derivado Fue derivado inicialmente Regional De lo que Posteriormente Lo llevaron Al IPS De dicha ciudad Donde varios Fueron a buscarlo Llegando incluso Hasta la sala De urgencia Donde lo escondieron O a esta altura Estaríamos ante Otro tenor De información Armaron libres En el hospital Rompieron todo Lo que había En el hospital Vidrios Los pacientes Y familiares Que tuvieron que Ingresar Ahí está Mirá lo que es Ingresar A sitios Para guarecerse Lo buscaban a uno Sí o sí Tenían que llevarlo Lo escondieron Felizmente Y bueno Llegó la policía Para dispersarlos Mirá lo que es Se van a acercar De todo eso ¿Verdad? Están identificados Sabemos quiénes son No sabemos quiénes son No, no, no O sea es que Incluso los guardias No, no pasó nada Insistimos, insistimos Y sí realmente pasó Un montón de cosas Anoche Mi me tuiteaba Mi me tuiteaba Él estaba denunciando La situación Que entraron barra brava Que hicieron río En el hospital Ya que con pena Tenemos hospitales Con recursos Se van y rompen todo No, increíble Esto ya rebasa Está rebasando Felizmente Y repito Felizmente No lo encontraron A este muchacho Porque fueron a buscarlo Y se pelearon Estuvieron a merced A enfermeras A doctores Uno de ellos A pacientes Que tuvieron que Tirarse al suelo A raíz de las pedradas Qué miedo Impresionante fue Y lógicamente Vamos a estar Ahondando en detalles Sobre este tema Y otros más Por sobre todo Bueno Excelente Dale, gracias Mario Vamos a ver Qué nos traen esta mañana Los matutinos en portada Arrancamos con el diario ABC Color Dice BCP Abre Agujero negro Con deudas campesinas Cambian reglas del juego Para pasar los monos Al BNF Los detalles Emitió resolución Excepcional 115 barra 16 Que flexibiliza Categorización de riesgo De deudores morosos Es para casos En que esas carteras Sean vendidas De una entidad A otra Del sistema financiero En realidad Es para pasarle Al banco De fomento Deudas con alta probabilidad De quedar Incobrables El dinero Provendrá De entes públicos Que serán obligados Por ley A depositar Sus fondos En el BNF A ver Jorge Foto principal ABC Color Hoy Deportes Pálido arranque En Copa Sudamericana Nos dice el diario ABC Cerro Borteño Perdió en Montevideo Ante el modesto Phoenix 1 a 0 Mientras que Esportivo Luqueña Apenas consiguió Un empate Sin goles En casa Frente a Peñarol En los partidos De estreno De estos equipos paraguayos En la Copa Sudamericana 2016 Ahí está en la foto Álvaro Pereira En acción Diego Pereira Del Phoenix Esta noche Debuta Sol de América Nos dice el diario ABC en su tapa Vamos a esta última hora Hacienda aumentará el IVA Enzambladoras de motos Se apurará en el Congreso El proyecto de ley Que sube 6% Este gravamen Para el sector Ministerio busca Una mayor recaudación Y equidad Impositiva Gobierno acordó Con gremio Pago de 10% Por impuesto Al valor agregado Y la foto portada En el IPS Recibieron a los gritos A cartes Dice Vergüenza Duros reclamos Se escuchó el presidente Al ser rodeado Por los asegurados De la previsional En una visita Realizó en la víspera Al hospital central En Asunción Seguimos con más títulos Jorge El deportivo estreno Con pocas luces Esto se refiere A la Copa Sudamericana En su contratapa Al diario ABC En la foto Luis Leal Desplocó trabajo Presentación paraguaya Sin gol En la sudamericana Cerro porteño Esportivo Luqueño Iniciaron anoche Su participación En la edición 2016 De la Copa Sudamericana Con resultados Que pusieron en riesgo El paso A la siguiente fase De la competencia Hizo poco Para merecer más Nos dice La contratapa Del diario Última Ola Con respecto A la Copa Sudamericana Cerro cayó Una cero Ante Peni En la ida De la sudamericana Y perdió A Cecilio Que fue expulsado La revancha Será al 17 A las 20 horas En Asunción La vio defensor Es el Chaco El habilitado Para este partido El día está lindísimo Son las 5 y 49 De esta jornada De miércoles De mitad de semana Con una temperatura Muy agradable Igual va a ir subiendo Mucho más Igual que ayer Y ante ayer 12 grados Por ahora Mario Así es Destacamos Este tema Bastante preocupante Y no sé Si se va a poder Llegar a individualizar A todos los vándalos Pero eso ya es El tema policial Nosotros Hay cámaras De la hospital Y sí Tengo entendido Que sí Pero ya hubo Una intención De decir No, no pasó nada Nadie quería hablar Hasta que un doctor Sí, se puso las pilas Y nos comentó Posteriormente salimos A la calle Y algunos vecinos También nos dieron Pero versiones Bastante Impactantes Como Destacaban Que algunos Tenían armas De fuego Otros Piedras Ahí está el resultado Ingresaron Hasta la propia Sala de urgencia Donde Estaban apilados Varios familiares De pacientes Tirándose al suelo Terror realmente En IPS De Luque Todo tras el partido En la tarde de ayer Entiendo también La posición De los administrativos Que no quieren hablar Por temor a represalias Posteriormente O no tienen una orden Para hablar Pero alguna vez Tenemos que sacarnos Un poco Esa coraza Le estaba atendiendo Un paciente Herido Que vino Del partido Y No sé Estaba acá conmigo Y de repente Escuchamos Que se rompían Cristales Y Los pacientes Pasaron todos Acá adentro Y Y bueno Y Se encerraron Conmigo Algunos familiares Del Del herido Y entonces Bueno Casualmente Una chica Que estaba acá Le llamó al comisario Le dijo Que pues Socorro Que vengan Y Parece ser El que estaba acá Era de otro De otro De otro bando Bueno Sería de Peñarola Entonces ¿Sería de Uruguayo? No, no, no Para Paraguayo No, no Era Sí, sí, sí Era Hinchada de Luque Entre ellos Entre ellos Todo fue rápido Como son varios Entraron YPS Rompieron vidrio Queriendo Queriendo rescatar A uno De los Hinchas Que estaba adentro Estaba en urgencia Estaba en urgencia Atendido Pero Como no Llegaba a divisar Salieron todos O sea ¿Querían rescatarlo O querían Atentar contra él? Yo Yo Pienso que Querían atentar contra él Ya que hay una división En el grupo Pero Felizmente Los juega mayores Rompieron vidrio Nada más Y salieron todos No hay personas Detenidas tampoco Era difícil Yo Acá es difícil Porque ya que me encontré Solo Pero después de llegar A la barrillera Ya estaban todos dispersados Le agradezco mucho Contraré cuando guste ¿Usted tiene datos De la persona que estaba adentro? ¿A quién buscaban? Sí Tengo ¿Se llama Alex? Alexi Martin Dios mío Fue terrible La situación Desesperante Fue porque Yo vine enferma Y Me agarraron así Y mi hijo estaba afuera Y yo tuve que Correr Para venir Estaban así De hacia atrás Entraron unos Muchísimos Y de hacia adelante También Le buscaban a una persona Sí Así mismo Le buscaban a una persona En urgencia En urgencia Cuando lograron llevarla Y la verdad Y la verdad que ya no vimos Más porque Se caían Toda la gente Cuando corrieron Desesperante Fue la situación Y estamos todavía Así con Muy mal Pendientes Así ¿Y ve la meta? No, no Ahí Ahí corrieron Toda la gente ¿De montespalas de negocios? Terramo Bahía Pota ¿Es de la agencia? Un terrorismo total Terror Te da un terror Porque viene y se sienta Se agarra todo Lo acá Con las piedras Que tiene en la mano Y ellos atacaron Tiene revólver Tiene piedras De todo Tiene palos Y ataca Ataca Se atacan Ellos mismos Y le atacan A la gente también Y sí ¿Y si ingresaron Al hospital? Y si ingresaron La parte De este lado Entraron Salieron acá Y de ese lado Entraron Y salieron Aquellos lados Y se pelearon Dice que se pelearon Ahí adentro Rompieron todo el vidrio Está todo roto Desastre Todo un desastre No tiene que ser La verdad Estos son los principales titulares Policía acribillado Anoche en pleno centro De la ciudad de Curuatí Un policía fue acribillado En el interior de su vehículo Cuando intentaba ingresar A su vivienda Según testigos Los asesinos Eran dos E iban en una motocicleta Terror En IPS Luque Tras el partido Contra Peñarol Barras luqueños Estuvieron altercados Entre sí Y tras la intervención policial Uno de ellos Recibió varios impactos Con balines de goma Lo llevaron al IPS De Luque Donde varios Fueron a buscarlo Llegando incluso Hasta la sala de urgencias En la búsqueda Rompieron vidrios Del IPS Y atemorizaron A pacientes Y familiares Se entregó Supuesto sicario El presunto autor intelectual Del homicidio El intendente De Bellavista Norte Y de su secretario Se entregó Tras estar rodeado Por las fuerzas policiales El detenido Es el único sospechoso Identificado en este caso Según la declaración Testifical De personas Que estaban En el lugar Del crimen Protesta Ingeniería Una Se profundiza La crisis En la Universidad Nacional de Asunción Los estudiantes De ingeniería Continúan en paro Hasta lograr La renuncia De todo el consejo Directivo Acusan De graves denuncias Al nuevo decano Cantamos el himno Honramos a la patria Yo república o muerte Nuestro brillo Nuestro libertad Ni opresores Ni ciervos Alientan Donde reina Unión e igualdad Ni opresores Ni ciervos Alientan Donde reina Unión e igualdad Unión e igualdad Unión e igualdad Muy bien Mañana Le vamos a mostrar Todo el resto Que no vean Que somos nosotros Normal que estamos Firmes cantando Todo Todos El canal Desde el guardia La recepción Desde el portero Se pone firme Para cantar el himno Y estamos seguros Que ustedes en sus casas También Saltan hacia la cama Y firmes Cantan con nosotros Así es Así se presenta Ciudad Capital Hoy le doy Comienza amanecer Si está No comienza Si comienza ahora Comienza amanecer ahora Que lindo que está el día 6 de la mañana 3 minutos en la República El Paraguay Fresca Fría La mañana Estas horas En Ciudad Capital Tenemos todos los datos Del tiempo Gracias a Tokio Está despejado Visibilidad 20 kilómetros El pronóstico para hoy Señora Señor Frío en las primeras horas Luego cálido Cielo escasamente Lumblado Vientos al sureste Mínima 9 Máxima de 25 La probabilidad de lluvia 0% Las perspectivas Para mañana Frío en las primeras horas Luego cálido Cielo escasamente Lumblado Vientos variables Luego rotando al noreste La mínima 9 La máxima de 26 La probabilidad de lluvia 0% Pronóstico extendido Para el viernes Frío en las primeras horas Luego cálido Por la tarde Cielo parcialmente Lumblado Vientos del noreste Mínima 10 Máxima de 27 La probabilidad de lluvia 0% Para el sábado Para el sábado Fresco a cálido Cielo parcialmente Lumblado Vientos del noreste Luego variables Mínima 13 Máxima de 30 La probabilidad de lluvia 0% Para el domingo Fresco Luego caluroso Por la tarde Cielo parcialmente Lumblado Vientos variables Mínima 16 Máxima de 31 La probabilidad de lluvia 0% Pronóstico país Temperaturas mínimas Y máximas para hoy En todo el territorio nacional En Concepción La mínima 12 La máxima de 27 Pedro Juan Caballero Mínima 10 Máxima también de 27 En San Pedro La mínima 11 La máxima de 26 En Coronel Oviedo La mínima 8 La máxima de 24 Ciudad del Este La mínima 8 También la máxima De 24 grados En Encarnación La mínima 7 La máxima de 23 Para Pilar La mínima 8 La máxima de 24 grados Vamos a Puerto Olimpo Mínima 13 La máxima de 29 En Mariscales y Garribia En El Chaco La mínima 12 La máxima de 28 Y en Pozo Colorado La mínima 11 La máxima de 27 grados Y recordando Que está habilitado Nuestro Chap TV 9099 Para que escriban En bien sus mensajes Sus mensajes Al 9099 Yolanda Carlos Gracias Michelin Imágenes en vivo En un barrio De Asunción Gente viene Y gente va No, a usted le sale Mejor show 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 No, pero era más alto Ese más agudo Era que no Nunca alcanzabas Hasta ahora Vos sabés que Estamos en plena calle De Ciudad Capital Asunción Vamos a estar en directo Ahí Sobre la sala estamos Acera que está bastante Complicado Transitar por el tema De las refacciones Del asfalto Pero estamos bien Y Estados Unidos Bueno Por las obras Hay un señor zorro Ese está parado Ahí Un señor tratando De cruzar Hay un señor En medio de la calle Un señor Está zorrito Está solo Un señor policía Municipal de tránsito Mira que lindo Seis de la mañana Está trabajando El señor Está bien Muy bien Bueno En un instante Vamos a estar ahí En vivo En directo Con toda la información Desde el microcentro De Asunción Pero ahora Vamos a hacer un repaso Rápidamente Los principales títulos Completitos Dale, dale Ahí vamos Portada principal ABC color BCP Abre Agujero negro Con Deudas campesinas Cambian reglas Del juego Para pasar Los monos Al BNF Emitió Resolución Excepcional 115 Barra 16 Que flexibiliza Categorización De riesgo De Deudores morosos Es para casos En que esas carteras Sean vendidas De una entidad A otra Del sistema financiero En realidad Es para pasarle Al banco De fomento Deudas Con alta probabilidad De quedar Incobrables El dinero Provendrá De entes públicos Que serán Obligados por ley A depositar Sus fondos En el BNF A ver Que nos dice La foto principal Jorge Pálido Arranca En copa Sudamericana Se refiere A Cerro Porteño Que perdió En Montevideo Ante el modesto Fening 1 a 0 Mientras El esportivo Bloqueño Apenas consiguió Un empate Sin goles Sin casa Frente a Peñarol Anoche Ahí está En la foto Álvaro Pereira Uno de los jugadores Del equipo Azulana Vamos con más títulos Haciendas Se queja De la recaudación De aduanas Además ¿Qué nos dice Esta información Abajo? Multas Y restricciones Por no votar Hoy tratan El proyecto De ley El otro título Vamos con tapa De ABC Uruguay También Se va cansado De maduro Se se queda solito Y noticias del interior En una escuela agrícola Clases con custodia Vamos con más títulos María y Diego En este caso Título internacional Senado decide Someter a Rousseff A juicio El senado brasileño Votó en la madrugada Del miércoles A favor de la destitución De la presidenta Dilma Rousseff Es así Ya fue suspendida En el mes de mayo Y la dejó A un solo paso De perder Definitivamente Su mandato Es decir El voto De ayer La deja prácticamente Fuera de la presidencia De la república Federativa del Brasil Más datos En la madrugada Del día Miércoles Y tras unas 15 horas De debate Los senadores Dieron un fuerte Respaldo Al impeachment De Rousseff Que fue suspendida El 12 de mayo Acusada De haber violado La constitución Al autorizar Gastos A espaldas Del Congreso Nacional La información Internacional Al menos Cercana Más importante A esta hora De la mañana Yolanda Carlos Gracias Vamos a la portada Del diario Última Hora Hacienda aumentará El IVA A ensambladoras De motos Gobierno acordó Con gremio Pago de 10% Por impuesto Al valor agregado Se apurará En el congreso El proyecto de ley Que sube 6% Este gravamen Para el sector El ministerio Busca una mayor Recaudación Y equidad Impositiva En el IPS Recibieron a los gritos A cartes Más noticias Inician debate Sobre futuro De las pensiones Sector privado El otro tema Está preso El imputado Por asesinato De intendente Estamos hablando Del intendente De Bellavista Loteiro Y un poco más abajo Por aniversario Hay Azueteñen Y San Lorenzo Sumado ayer El de Luque Y también El de Villa Elisa Re yo estoy En relación De Villa Elisa Re contraste Vamos todos Le bancamos A Sol de América A Sol de América Super populista Carlos Nunca se juega Un partido internacional Ahí Pero no Todos respetan Yolanda Yo soy de Villa Elisa Y no respeto La suerte Porque te vamos A rajar del canal Si no venía A laburar Hoy por eso Mañana no volvés Mi hijo Tiene que haber una ley De que todos los que Residen ahí Todos los que trabajan Los que residen ahí Tienen que tener suerte Me estoy quedando solo ¿Qué pasó? De Chiqui Hashtag Todos somos 20 ¿Qué pasó de Chiqui? ¿Por qué? No encontramos 20 Vamos con más temas ¿Qué pasó en el Pilcomayo? Debe responder hoy Jiménez Gaona Titular del MOPC Será interpelado Por el Senado Más títulos La UNA Se ve obligada A revisar Los puntos polémicos Del estatuto Por presión Del estudiantado Más títulos Más títulos Aquí Clínicas atenderá Por sistema de guardia En feriado San Lorenzano Si Este miércoles Es el día festivo De San Lorenzo Por las festividades Del Santo Patrono Por lo que El hospital de clínicas Anuncia que atenderá Solo sistema de guardia A tener en cuenta Este elemento Sobre todo Aquellas personas Que llegarán al hospital Con intenciones De ser atendidos A través de consultorios Solo habrá Atención de guardia Yolanda Vamos a más títulos A ver qué nos dice El diario de la Nación Conflictos Alumnos de colegios Y universidades En pie de guerra Un poco más a la derecha Ante la policía Se entregó El supuesto asesino Del intendente De Bellavista Norte Y el otro título Al lado Iba del 4 al 10% Directivos de CIPAMA Se reunieron con Santiago Peña En Burubillaroga Más titulares La información principal Que publica hoy Dice Senado Truncó plan Contra la violencia Hacia la mujer Cámara Alta Rechazó crédito Del BID De 20 millones De dólares Una parte importante Los recursos Iba a destinarse Al fortalecimiento Del sistema De auxilio A las víctimas Y a la capacitación De las policías En los casos De violencia La equidad de género Para el ministerio De la mujer Esto es un Grandísimo perjuicio Para mí Que no se estudió bien Declaró la titular De esta cartera Ana María Bayar Vamos con la foto principal Jorge Bueno A ver que nos trae Esto Sector turístico Calienta motores Para el Dakar 2017 Se ofertan Los primeros paquetes Promociones Dices Se estima que Entre finales Del 2016 Principio del 2017 Más de 5 mil personas Directamente vinculadas Al rally Dakar Permanecerán En el país Por varios días Los paquetes turísticos Ya están en oferta Y van desde 205 Hasta 1027 dólares Por personas Los paquetes ofrecidos Incluyen traslados De llegada y salida Seis noches de hospedajes Con desayuno en hotel Y en fin Es que Está muy bien El paquete Pero la gente Que va a venir A disfrutar De esta ruta Turística Dakar 2017 Vamos con más títulos No colabora Uruguay De un leve giro Y ahora Critica a Venezuela Transparencia Gana terreno La iniciativa De abrir Y teipú A la Contraloría Vamos a más temas Caso Milagros Ella se durmió En la cama Y yo con mi señora Y mi hija ¿Quién dijo esto? Elías Lescano Alias Coqui Es el hombre Que albergó A esta niña De 12 años Si es llamativa La declaración Que da a conocer Elías Lescano Alias Coqui Que lo estaremos Dando a conocer En minutos más A través de La mañana de cada día Y también los otros Servicios informativos Pero escuchen Lo que al menos Podemos comentar Rápidamente aquí Con María E Supuestamente La encontró En una plaza Ella estaba sola Él estaba con tres amigos La invitó A que vaya A su casa Porque ella Se encontraba sola Y le había comentado Que se escapó De su domicilio Se escapó De sus padres Específicamente Ellos se fueron a tomar Sin embargo Ella no tomó Ningún trago La llevó a la casa El papá le pregunta Después al joven Coqui En este caso Alias Coqui Cómo es que la trae Una chica de 12 años Y la encontró No estaba Al menos se había escapado De su domicilio Y es por eso Que la trajo Para que pernoctara En su casa Él dice que después Finalmente durmió Con su esposa Y con su hija Realmente Inverosímil La historia Que cuenta él Y ya va a quedar Bueno en realidad En manos del ministerio público De determinar La responsabilidad De este joven Con relación a este caso Yolanda ¿Y por qué no avisaron A la policía? Claro Estaba corriendo por Facebook Todo Itaguá Él no se enteró Él no sabía Que ella estaba desaparecida Pero después sí Vio ya las noticias Porque un amigo le contó Mira esta es la nena Que está desaparecida Y está contigo Pero ¿Quién le lleva A una nena a su casa? Nadie Avisa a la policía Inverosímil Me llevó porque Se estaba muy sola Y ya era tarde La policía atiende Las 24 horas Para usted señor Y usted señor O sea por lo menos Debería Lógico Qué raro Yo como papá Enseguida me alerto Claro No sé Cómo va ni una chica Ahí Kevin No sé En fin ¿Qué tenemos el deporte? Hizo poco Para merecer más Estamos hablando De la contratapa El diario Última hora Cerro cayó Un acero ante Fénix En la ida de la sudamericana Y perdió a Cecilio Que fue expulsado La revancha será Al 17 A las 20 horas Y está en acción Justamente Cecilio Domínguez Que ha tenido Un par de situaciones Y jugadas realmente interesantes Pero que después Fue realmente frustrada Toda Su intención de seguir Con una falta tonta Una reacción tonta Estreno con pocas luces Nos trae el diario ABC Con relación a la copa sudamericana También Cerro y Esportivo Luqueño Iniciaron anoche Su participación En la edición 2016 De la copa sudamericana Con resultados Que pusieron en riesgo El paso a la fase siguiente De la competencia El cinclón Como se sabe Cayó un acero Ante Fénix De visitante Ahí está Luis Leal En la foto Junto a Raúl Ferro De la representación Charro No anda bien leal No ¿Qué le pasa? Hace rato Que no está bien leal Dice que tiene una vecina Parece que Sí Escuché que Pero la que lo desconcentra La vecinita Tiene otro Así dice ella No sé yo Y bueno Ahí cada vecina Que te puede concentrar Seguramente Hay que mirar otro lado No más Gracias Jorge Lógico Lógico Bueno Enseguida vamos a estar Con todos los detalles De cada uno de estos temas ¿Sí? Bueno vamos a esto Que ocurría ayer 11 y 20 de la mañana Era muchísimo tráfico Zona de O'Higgins Y Lilio Dos señoras Paran su camioneta Ya se acababan de salir del banco Se sientan ambas En el asiento de atrás Para conversar Y en eso vienen Motochorros Cinco disparos A la camioneta Y logran llevar La cartera De la señora Por suerte Las dos están bien Para contar la historia Yo salía del banco regional Estaba con una amiga Aquí hablando Y cuando vienen En una moto Apuntándonos Y Y estábamos llaveadas ¿Verdad? Y Este Nos vienen a apuntar Y entonces mi amiga Me dice Mira, mira, mira Nos asaltan Nos asaltan Me prueban para abrir El vehículo Y no pueden abrir Entonces Empiezan Y entonces apuntan Nos apuntan ¿No le da tiempo A usted tampoco De abrir y decirle nada? No Que yo voy a escuchar nada Si estoy encerrada ahí Ni ellos a mí Ni yo a ellos Empiezan a apuntar Directamente para matar ¿Usted no hizo ninguna Transacción en el banco? No sé ¿O para para? No, 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 no ¿Y entonces Alguna información Se filtró del banco? ¿Qué usted cree Que habrá pasado? No, no sé No sabría decirte En ese momento Cuando vos ves Que ellos Intentan romper el vidrio ¿Es ahí donde vos Intentas ya Destrabar, Betty? Sí Así mismo Vamos a bajarnos Y yo digo Corre, corre Me dice ella Y entonces Abro la camioneta Y corro para aquí Y Y luego me caigo Y ahí suelto Todas mis cosas Mi cartera Y entonces ahí Escucho que ellos dicen La cartera, la cartera Y agarran la cartera Y llevan Y se van Pero cinco tiros Más o menos ¿Efectuaron? Efectuaron ¿Contra? Y tiraron Me tiraron Tiraron Ahí está Por el asiento Está la bala ¿Cuánto te llevaron? No sé Pero tenía cheque Tenía mi documento ¿Tiraron por Por la cabecera? Tiraron Tiraron por el Sí Por el hombro tiraron Porque ahí está Me salvaste Me salvaste Sí El señor me libró Y yo siento que solo Dios Me cuidó Sinceramente le digo Que Dios me cuidó Y que bueno Estamos aquí con un propósito Y bueno Estamos en los últimos tiempos Esta patrullera Que estamos teniendo a la vista Es del cuadrante Este Permanentemente Está por esta Intersección Tiene Cuatro cuadras La redonda Aquí Más personal Patrulla a pie También estamos teniendo Motociclista Que también Porta armas largas Con otro ocupante Que Están Permanentemente En este sector ¿Ellos quizás Están también Atendiendo al movimiento De las patrulleras Como para realizar Los hechos delictivos? Por supuesto Esto Delincuentes También Así como nosotros Andamos detrás De ellos También ellos Tienen sus puntos De pareceres ¿No? Y esta información Que proviene De la zona Curuatría Anoche Se confirmaba El deceso De un policía Quien fue acribillado Por desconocidos En pleno centro De esta ciudad Aparentemente Dos sicarios Que Estaban a bordo De una motocicleta Aparecieron Minutos antes De que el hombre Llegara a su casa Y abrieron fuego Bueno Fiscal Vicente Rodríguez Un homicidio En pleno centro De Curuatría Fiscal Sí Así mismo Hace Media hora Aproximadamente En pleno centro De la ciudad De Curuatría Bueno Un hecho de homicidio En el cual Fue víctima El oficial Oswaldo Ramírez 29 años de edad Un oficial mayor Que Estaba prestando servicio En la comisaría Agua Y Bueno Ahora mismo Estamos en la morgue Tratando De sacar placas Radiográficas A los efectos De terminar Por lo menos El proyectil Que recibió Y Tratar de Extraer las balas Si fue posible Fiscal En pleno centro De Curuatría Es justo cuando Iba a entrar en las casas Ocurrió el hecho Fiscal Sí Así mismo Aparentemente Estos Estas personas Que iban a cometer El hecho Le venían siguiendo En una moto Y bueno El oficial mayor Al llegar en su vivienda Puso marcha atrás Como para entrar De esa forma En la vivienda Y bueno Al realizar la marcha Hacia atrás Se acercan Se baja Uno de los Motoqueiros Y bueno Y aparentemente Según el médico forense Le disparó A corta distancia Dos disparos Más o menos Lo que al menos Pueden visualizar ahora Sí Así mismo Por el momento Tenemos dos disparos Con orificio de entrada En el pecho Lado izquierdo Sin orificio salida Otro proyectil Que le impactó La altura De la 100 Con orificio De salida Al otro lado De la cara Y con dirección De arriba Para abajo Correcto El policía Estaba De vacaciones Está de Bueno Según informaciones No Aparentemente Está cumpliendo Función En la cuarta zona Porque Aparentemente Estaba Anteriormente Pestando servicio En la comisaría De agua Y Ahí Se le ha designado Otra función Y en estos días Creo que en este momento Está de Permiso Agentes Antinarcóticos Hicieron un Procedimiento En una vivienda Claro Buscando drogas Allí en la zona De Mondal En Ciudad del Este No encontraron drogas Pero sí encontraron Armas Y elementos De uso policial Hay tres personas Que quedaron detenidas Y una de ellas Tenía orden de captura Sí, efectivamente Granadas de mal No Cordones Detonantes Y otros Implementos Bélicos Que estamos Incautando Estamos recibiendo Informaciones Sobre La ubicación De otro Eventual Otras eventuales Evidencias Similares La persona Que estábamos Buscando No la ubicamos Acá No hay nada Que decir Ahí Con mi abogá Vamos a hablar Más tarde Pero vos Vivís en esta casa Sí, yo ¿Con quién vivís en esta casa? Con mi hermana Sí ¿Vos qué haces acá? Hay trabajo acá ¿Como limpiador? Sí, sí, sí ¿La señora ¿A qué se delirte? No sé también ¿Qué no podés contar? Yo no sé Nada real Vamos con otra información Esta vez desde Exteriores En vivo Emilce Que está en el Departamento de Investigación De Delitos Emilce ¿Cómo estás? Buen día Buen día Carlos Hoy hay una investigación De delitos Hoy hay la presentación De detenidos Por falsificación De documentos En el caso Para la captación De visas Y estén atentos Porque un conocido Jugador de fútbol De primera división Está involucrado En este caso Son tres personas detenidas Un abogado Una gestora Y este conocido Futbolista Y también El hermano de este Está involucrado En el hecho De reducir A personas Y proponerlas A llegar Hasta Estados Unidos Con una visa Falsificada Todos los detalles Vamos a estar ampliando En minutos Aquí Desde Investigación De Delitos Que grave Espera un ratito Y el futbolista Está detenido Está detenido El futbolista Ex futbolista Conocido Ex futbolista Y bastante conocido Ex futbolista Ex futbolista De primera división De primera división Fue campeón También También ¿Campeón de qué? Y campeón El rugby de volei Enseguida los detalles Así para que se queden Con la incógnita No, no es que acá Dicen campeón de América Es uno solo De verdad les digo ¿Campeón de América Messi? Puede ser Y ahí ya se limita muchísimo No, por eso se reduce Por eso Sí Bueno, aguardamos tu contacto Para confirmarnos Sobre esta historia Que tiene que ver Con la detención De presuntos falsificadores Y aparte el tema De ofrecer visa falsa Es grave Porque ya te veo Con el gobierno Estados Unidos Claro Ahí ya es otro pito puja Y la refero cobrado penal Bueno, quédense Quédense con nosotros Pero mientras tanto Comemos riquísimo con Ochi Es tarde Es tarde Es tarde Es tarde Y me ciega el sol Al costado del camino Hay palmeras Hay un bar Hay sombra Hay algo más Sí, es tarde ya Es tarde Para aquellos que tienen Que llegar a las 7 Al cole Al trabajo Métale pata Porque así despacito Tranquilitos Estamos circulando hasta ahora Donde estamos A Sara Y Estados Unidos Departamento de Investigación De Delitos De la Policía Nacional En el instante Vamos a estar Con toda la información Desde allí Sí señor Pero mientras tanto Está listo Bracho ¿Dónde ponemos La subestática? A veces nos quejamos Por este tema De la falta de energía eléctrica La ANDE Tiene que sí o sí Implementar ese tipo de servicio ¿No? Pero nadie quiere en su barrio Nadie quiere en su barrio En una entrevista A uno de los primeros programas De Pulso Urbano Un domingo Titular de la ANDE Nos contaba Que en gran parte El problema Del por qué no hay Esta subestática Que repercute En la distribución De energía En los cortes Tiene que ver Con el rechazo Primero de la gente Que vive en el sector Y después El palo en la rueda De la propia municipalidad Local Que prohíbe Que prohíbe la instalación De las subestáticas Pero La gente está bien informada No Ahí Yo creo que por ahí El miedo cuál es De la población Cáncer Cáncer Eso es un Bodo Bueno Vecinos del barrio Molino Que amenazan Con cerrar Calles Rutas En manifestarse Permanentemente En protesta Por los Inicios De la instalación De una subestática De la ANDE En la zona Ellos estuvieron reunidos Anoche Hablaron Acerca de De lo que los motivó A este tipo de reacción Lógicamente No están de acuerdo Hablan también De De un espacio verde Bastante importante Que debería ser afectado Del pulmón De la zona Decían Y bueno Estamos con ellos Los vecinos Se quiere poner esto Y acá hay colegio Hay iglesia Por todo lado Cuántas criaturas Hay acá Y mira Dónde quiere Poner ellos Eso es lo que no queremos Nada Nada No aceptamos Estamos totalmente En contra de la construcción De la subestática En este lugar Como verá Estamos totalmente Rodeados de vecinos Acá hay calle Hacia el otro lado No hay calle Este terreno Está pegado al otro Acá tampoco hay calle Entonces Una exposición Bastante alta A las personas De la comunidad Y de todo el barrio Este es un lugar Un lugar Donde Yo digo Porque justamente En un lugar Urbanizado Van a venir A instalar Una subestadio Un veneno Para la población Es como si fuera Que va a matar A todos Los pobladores Que están alrededor De Ponerle tres kilómetros Pues nosotros No estamos en contra Queremos que Le vamos a ayudar Al presidente Al intendente A todo O sea Pero hoy Porque justamente En este lugar Poblado No hay negociación Jamás será vencido Vecinos Unidos Jamás será vencido Vecinos Unidos Jamás será vencido Bueno esta gente Anuncia otras manifestaciones También Padre e hijo Unidos En el mismo Trabajo Y De hecho Van a estar Unidos Incluso en la misma Celda ¿Qué pasó? Y bueno Estaban Inmersos En este tema Del microtráfico Crack Se les hizo un seguimiento A través de Agentes De la Senad Un rasgo de inteligencia Decían ellos Iniciaron sus labores En limpio Fueron abarcando Más territorio Llegaron hasta La zona de Mariano Roque Alonso Donde se lo ubicó En emigraciones De un colegio Vendiendo a los chicos Vendiendo a los chicos Ya tenemos Los informes Los datos Con Francisco Ayala Vocero de la Senad En esto que surgió Entre la tarde Noche de ayer Voy a forma Estropear Sus vidas La unidad De operaciones Urbanas En coordinación Con el ministerio Público Venía manejando Ciertos datos Sobre distribución De drogas Entre la ciudad Del limpio Y Mariano Roque Alonso Tras un seguimiento En la noche De hoy Se pudo detener Justamente A dos personas Que resultaron Ser padres E hijos Que se dedicaban A la comercialización De crack Aparentemente En poder De ellos Se encontraron Una buena cantidad De evidencias Hablamos De De 35 Dosis De crack Además de una porción Que todavía no estaba Fraccionada Que totalizaron 12 gramos Estas personas Fueron detenidas En el barrio Cauca De la ciudad De Mariano Roque Alonso Cuando se movilizaban En un automóvil De la marca Volkswagen Se trata De Lucio Alberto López De 45 años Y su hijo Iván Farid López De tan solo 21 años Ambos domiciliados En limpio No poseen Antecedentes Estas personas Pero en base A los datos Que manejamos Ya venían Expandiendo Su mercado Digamos Se manejaban En la zona De limpio Y últimamente También ya Distribuían En la modalidad De delivery En la ciudad De Mariano Roque Alonso Lo más preocupante Que logramos captar En horario nocturno Fue esto Que ocurrió En el interior Del Instituto De Previsión Social Sede Luque Tras el partido Contra Peñarol Barras Luqueño Estuvieron altercados Entre sí Hubo disturbios Disparos Con balines de goma De parte de la policía Y una persona Había resultado Herida Cristian Martin Este fue derivado Regional de Luque Inicialmente posterior Su traslado Al IPS Donde los Siguieron Trataron de sacarlo De ese sitio Pero no lo ubicaron Porque al parecer Fue escondido En algún sitio O si no Lo iban a linchar Querían atentar Decía el efectivo Policial Contra esta persona Un tipo de represalia Un problema interno Entre ellos Y reventaron Todo lo que encontraron Ahí están Pedradas aquí Pedradas allá Corrías aquí Corrías allá Víctimas De una situación Bastante violenta Por cierto Que no Arrojó detenido Algunos Muy poca gente Quiso hablar Si lo hizo Un médico A quien esperamos Rígidamente Que atienda Todo a su paciente Y captamos Lo que él Tuvo ahí En su sala De urgencias Y vecino Le estaba atendiendo Un paciente Herido Que vino Del partido Virgilio Ferreira No es Virgilio No sé Estaba acá conmigo Y de repente Escuchamos Que se rompían Cristales Y los pacientes Y los pacientes Pasaron Todo acá Adentro Y bueno Y se encerraron Conmigo Algunos familiares Del herido Y entonces Bueno Casualmente Una chica Que estaba acá Le llamó al comisario Le dijo Que socorro Que vengan Y parece ser El que estaba acá Era de otro De otro De otro Bando Sería de Peñarola Entonces ¿Sería de Uruguayo? No, no, no Para Paraguayo Ah Sería No, no Era Sí, sí, sí Era Hinchada de Luque Entre ellos Entre ellos Sí Todo fue rápido Como son varios Entraron IPS Rompieron vidrio Queriendo Queriendo rescatar A uno de los Hinchas Que estaba adentro Estaba en urgencia Estaba en urgencia Atendido Pero Como no llegaron A divisar Salieron todos O sea Querían rescatarlo O querían Atentar contra él Yo Yo pienso Que querían Atentar contra él Ya que hay una división En el grupo Pero Felizmente Los juega mayores Rompieron vidrio Nada más Y salieron todos No hay personas Detenidas tampoco Era difícil Yo Acá es difícil Porque ya que Me encontraba solo Pero después De llegar a la barrillera Ya estaban todos dispersados Le agradezco mucho Contraria cuando guste ¿Usted tiene datos De la persona Que estaba adentro ¿A quién buscaban? Sí Tengo Se llama Alex Alexi Martin Dios mío Fue terrible La situación Desesperante Fue porque Yo vine enferma Y me agarraron así Y mi hijo estaba afuera Y yo tuve que correr Para venir Estaban así De hacia atrás Entraron unos Muchísimos Y de hacia adelante También Le buscaban a una persona Sí Así mismo Le buscaban a una persona En urgencia En urgencia Y la verdad que ya no vimos más Porque se caían Toda la gente Cuando corrieron Desesperante Fue la situación Y estamos todavía así Con Muy mal Pendientes No, no hay No hay Corrieron toda la gente ¿De montespan las de negocios? Sí De ram Bahía pota Un terrorismo total Terror Te da un terror Porque viene y se sienta Se agarra todo lo acá Con las piedras que tiene En la mano Tiene revólver Tiene piedras De todo tiene Palo Y ataca Ataca Se atacan Ellos mismos Y le atacan a la gente también Y sí Y sí Ingresaron al hospital Y sí Ingresaron La parte De este lado Entraron Salieron acá Y de ese lado Entraron Y salieron A aquellos lados Y se pelearon Dice que se pelearon Ahí adentro Rompieron todo el vidrio Está todo roto Desastre Todo un desastre No tiene que ser No tiene que ser No tiene que ser De Peñarol No son nada neves También algunos Pero ayer fue tan difícil Para ver el partido Por otro Tengo entendido Ya en el puente Remanso Una joven Había sido detenida Con marihuana Y esto En un conocido local Céntrico De venta De aparatos Telefónicos Celulares Querían llevar Telefónicos No Es que Llevaron Llevaron Buenas Agüides Claro Después Te amenazan Y te dicen Entregá Entregar Un ratito A los tres Pero eso No me necesitaba Ya una intervención Con este tipo De hechos Cuando se negocia Y se robó Se robó Sí Intervención De la fiscalía Detención Resarcimiento Son imágenes Que se logró Captar En esta Casa de ventas Que posibilitó Digamos No sé Lo que fue Posterior Porque de repente Podemos llamarlo Negociación Para recuperar Los celulares Después se fueron Toda la plaza Ahí en el centro Llegó la policía Habló con el jefe Del grupo De Barra Brava Y le dijo Que no se iban A ir a la cancha Que se iban A quedar detenidos Y que estaban Las imágenes Que devuelvan Los teléfonos El jefe Del Barra Brava Le pidió Media hora Habló con los muchachos Y devolvieron Los tres No apareció Apareció los teléfonos Ahí en el empastado Ahí en la plaza Y bueno Este Cambiamos de tema Vamos a algo Un poco más lindo San Lorenzo Fue uno de los Siete diáconos Regionarios De Roma Ciudad donde Fue martirizado En una parrilla Vaya de parrilla Habíamos Y está ahí No Tremendo Cruel Sí Súper Cruel Por eso ¿Vos sabías Que la iglesia De San Lorenzo Mirando desde arriba Tiene la forma De una parrilla Desde una vista aérea El techo De la iglesia De San Lorenzo Tiene la forma De una parrilla Haciendo alusión Precisamente A la manera Cruel En la que Fue muerto Este santo Tenemos Estuvimos anoche En la iglesia De San Lorenzo Precisamente No, queda Numerosos grupos Hubo Wombapú Muchísima gente Participando realmente Una celebración Ya bastante Tradicional Por cierto También Números musicales La romería La calecita La rueda giratoria Todo lo que conlleva A las partes De los panas Digamos ¿Quieres ir a la mitad? Qué terrible Era morir Antes Juana de Arco Murió en la hoguera ¿También, Carlos? Sí San Lorenzo A la parrilla Y Cerro Murió allá Qué bien Cantan Los hoquedas Distintos Estilos musicales Quieres bailar Los hoquedas Quieres ser románticos Los hoquedas Espectacular Están geniales Son muy buenos Otros niveles Los hoquedas Nivel superior Exacto H.R. Héctor Ramos Yo antes no superé Lo de Conoclú, ¿verdad? Pero hubo mucha gente Sí, muchísima gente Vamos a ir a la noche Cabrilla Nos está elegida Bailaron mucho Antinflamatorio Bueno, quiero saludar a un señor que hoy cumple 106 años de vida es de la localidad pero es un patrimonio nuestro es un benemérito de la patria se llama don lorenzo señor de parte de todos sus familiares de pati machar que me envió precisamente la foto me decía es algo a mí no lo invité pendiente la familia ahora avisamos a toda la comunidad y no dieron de ayer la don lorenzo bachar y bueno esta vez le permití está por encima de todo cumple jorge villalba su mamá y su papá 50 50 años de casados una historia rara pues hoy es el aniversario de tu papá 10 a lorenzo y él nació el día de la vieja que ocupe 8 de diciembre hay errores también de calendario jorge villalba divino gran trabajador bueno gran papá rante el club no la acompaña pero ya no es mío no es vaya a votar es jorge olimpista jorge vos que sos olimpista yo te cuento una que en la comunidad serrista tenemos una culpable de la derrota de ayer esto hay que decirlo y asumirlo una sola si la vecina de leal como pico le va a desconcentrar a leal por culpa de la vecina que nosotros los serristas estamos sufriendo la vecina está concentrado él está en otra está si le mira a la vecina tiro libre hoya el córner hoya titulares de diarios arrancamos con el diario abc color en portada bcp abre agujero negro con deudas campesinas cambian reglas del juego para pasar los monos al bnf emitió resolución excepcional 115 barra 16 que flexibiliza categorización de riesgo de deudores morosos es para casos en que esas cartes en que esas carteras sean vendidas de una entidad a otra del sistema financiero en realidad es para pasarle al banco de fomento deudas con alta probabilidad de quedar incobrables el dinero provendrá de entes públicos que serán obligados por ley a depositar sus fondos en el bnf vamos a la foto principal pálido arranque en copa sudamericana cerró porteño perdió en montevideo ante el modesto fénix 1 a 0 mientras que el uqueño apenas consiguió un empate sin goles en casa frente a peñarol anoche en los partidos de estreno de estos dos equipos paraguayos en la copa sudamericana bueno fuerza hoy sol de américa 8 de la noche ante el wilsterman en villaliza vamos a más títulos hacienda se queja de la recaudación de aduanas además multas y restricciones por no votar hoy tratan el proyecto de ley más títulos uruguay también se va cansando de maduro y además en una escuela agrícola clases con custodia noticias del interior maría de diego al centro por sacramento se llega a paso de hombre el ingreso al microcentro capitalín capitalino sigue siendo un caos un cálculo realizado justamente por un equipo de este diario revela que llegar hasta la calle yegros desde sacramentos casi santísima trinidad se logra en pocos más de 45 minutos es así se habla de paso de peatón una velocidad promedio de 4 kilómetros por hora y aquí vemos la imagen que vemos constantemente en las calles alternativas o desvíos para llegar al centro de asunción y el cálculo es aproximadamente de una hora 45 minutos viniendo sobre la avenida santísimo sacramento desembocando en artiga y de ahí realizando los caminos alternativos que se han establecido por la municipalidad paso de peatón así que por sobre todas las cosas mucha paciencia para los conductores porque esto no va a mejorar hasta que culminen todos los trabajos que está desarrollando la comuna y salir antes salir antes sí tener pensado si antes salía a las 5 de la mañana por lo menos 4.30 es decir ese es el cálculo Yolanda Cali vamos con más títulos Hacienda aumentará el IVA a ensambladoras de motos gobierno acordó con gremio pago de 10% por impuesto al valor agregado se apura en el congreso el proyecto de ley que sube 6% este gravamen para el sector ministerio busca una mayor recaudación y equidad impositiva la evasión lo que hay que pelearla de verdad que todos paguemos claro hay mucha evasión impositiva no crear nuevos impuestos otros títulos seguimos con más temas el presidente de la república estuvo allí en IPS lo recibieron a gritos titula última hora inician debate sobre el futuro de las pensiones esto en el sector privado está preso el imputado por asesinato de intendente Roberto Rodríguez anoche en Pedro Juan por aniversario hay azueto en Yembu y San Lorenzo y por fútbol en Villa Elisa Carlos para que lo que decía así bueno porque en realidad es por eso verdad otros temas que pasó en el pirico mayo debe responder hoy Jiménez Gaona titular del MOPC será interpelado por el Senado más títulos la una se ve obligada a revisar los puntos polémicos del estatuto por presión del estudiantado vamos con otros temas más más títulos con relación a lo que estaba leyendo hace rato Carlos haciendo subir a impuestos a ensambladoras de motos el ministro de Hacienda Santiago Peña anunció este martes en conferencia de prensa que la política del gobierno es aumentar en un 6% la carga tributaria a uno de los sectores más pujantes de la economía nacional claro estamos hablando de uno de los sectores que más ha vendido en los últimos años que son las compañías que ensamblan motocicletas rápidamente otros detalles sobre esta intención de esta manera las ensambladoras de motocicletas pagarán del 4 al 10% en concepto de impuesto al valor agregado claro cuando iban a comenzar a operar estas compañías el ministerio de Hacienda estableció el 4% del impuesto al valor agregado ahora se le va a sumar un 6% más y alcanzarían el 10% es la intención Yolanda Campos vamos con más títulos la nación allí arriba habla sobre los alumnos de colegios y universidades que están en pie de guerra conflictos ante la policía se entregó el supuesto asesino del intendente de Bellavista Norte Santiago Peña ministro de Hacienda se reunió con directivos de IZIPAMA iba del 4 al 10% título principal Senado truncó plan contra la violencia hacia la mujer Cámara Alta rechazó crédito del BID de 20 millones de dólares los detalles una parte importante los recursos iba a destinarse al fortalecimiento del sistema de auxilio a las víctimas y a la capacitación de los policías en los casos de violencia y en la equidad de género para el ministerio de la mujer esto es un grandísimo perjuicio para mí que no se estudió bien declaró la titular de esta cartera Ana María Bayardi hablemos también del Dakar porque hay paquetes, promociones sector turístico calienta motores para el Dakar 2017 más títulos Uruguay da un leve giro y habrá criticada Venezuela no colabora dice gana terreno la iniciativa de abrir Idaipú a la Contraloría Transparencia más títulos en este caso internacional y hablamos de un boom a nivel justamente internacional también niño muere ahogado cuando jugaba Pokémon Go en un río de Brasil sí, atención con esta noticia que llega desde Brasil un menor de 9 años murió el día lunes cuando jugaba Pokémon Go en el río Tramandai en el literal norte del estado brasileño de Río Grande do Sul fue lo que informaron los organismos de rescate de esa región en el sur del país el menor se encontraba junto con otro en un bote subieron a un bote porque iban cazando Pokémon le figuraban el agua a varios Pokémon así es subieron al bote y en un momento estamos hablando de un bote de fibra y en un momento dado volcó el bote uno de ellos se salvó y el otro es decir logró nadar hasta la orilla en cambio el menor de 9 años no pudo nadar y murió ahogado por otra parte la misma publicación indica lo siguiente el día lunes en el litoral sur mismo del estado que es fronterizo con Uruguay y Argentina un joven reportó el robo de su teléfono móvil cuando cazaba Pokémones en la ciudad portuaria de Río Grande es decir otro episodio también que ocurre cuando la persona estaba jugando Pokémon GO y un caso aquí también que un joven iba cazando Pokémones y le choca a una mujer y la mujer cae al suelo y se rompe el tabique una mujer que nada tenía que ver con Pokémon ella salió golpeada golpeada pero bueno tampoco la aplicación no tiene nada que ver hay que tomar más conciencia de que no puede estar claro hay que estudiar bien observar bien y prestar mucha atención Yolanda Carlos y si bueno esto tengo para vos Carlos bueno hizo poco para merecer más Cerro cayó 1 a 0 ante Fénix esto en la ida de la sudamericana y perdió a Cecilio la revancha será el 17 a las 20 aquí en las defensores del Chaco así es Micheli exactamente más entiende el fútbol acá si claro pero hoy somos todos Sol de América contra Wilsterman a las 8 de la noche si señor apoyo yo a la suerte en Villalizá histórico bueno no espectacular gracias al Faro Multitiendas hay una luz en la ciudad que te conduce a las mejores ofertas la luz del Faro Multitiendas juguetería vas a ropería zapatería y mucho más ahora con tres locales para su mayor comodidad en acceso a Sur y en B frente a la terminal y calle última a una cuadra de cuatro mojones el Faro Multitiendas cada vez más cerca tuyo bueno hay más información desde exteriores Josías estás en Luque en el hospital a ver cómo está la situación hoy adelante buen día buen día Yolanda un solo cordial a Carlos y a la teleaudiencia estamos aquí en este lugar que fue atropellado por barras bravas del esportivo luqueño unos 80 jóvenes llegaron hasta allí frente mismo al hospital del IPS posteriormente un grupo ingresa hasta la zona de urgencia donde estamos nosotros y a pedradas aparentemente rompe la parte de la ventana que podemos ver en imágenes de Anastasio este allí habían personas que estaban siendo atendidas de urgencia está con nosotros el subcomisario Ismael Rotella subcomisario que se tiene con respecto a esto este ya hay detenido El hecho ocurrió anoche dos horas posterior a la finalización del partido aproximadamente donde esta gente uno de los heridos en la cancha fue atendido en este lugar y barras bravas del otro grupo tuvieron conocimiento de eso y vinieron a este lugar a objeto de amedrentarle a estas personas su comisario la barra del esportivo luqueño está dividida uno de los integrantes de una de las barras vino fue hospitalizado aquí correcto y allí la otra parte de la barra brava llegaron detrás de él si así mismo que paso ustedes llegaron a la zona ya anoche si cuando se pidió apoyo referente a esta persona que estaban en el lugar entonces una vez llegados los patrulleros ya no se encontraban todos se retiraron del IPS los guardias de seguridad del hospital poco y nada pudieron hacer 80 personas un grupo bastante grande correcto justamente por eso pidieron apoyo y también personal policial que se encontraba en las inmediaciones comisario esta parte atacaron posteriormente dieron la vuelta entraron por poco en la parte de urgencia ahí la puerta inclusive podemos ver que también la parte del vidrio de la puerta también rompieron correcto así mismo quisieron entrar por ese lugar y fue ahí cuando rompieron los vidrios de la puerta comisario hay circuitos cerrados que tienen para individualizar a estos sujetos que cometieron este ataque si justamente el ministerio público tiene conocimiento del hecho y tengo entendido que en el transcurso de la mañana estarían solicitando copias del circuito cerrado objeto de tratar de individualizar a las personas que llegaron al lugar el hospital cuenta con circuitos cerrados correcto ahí está van a acceder ya antes del mediodía a las imágenes del circuito cerrado ahí podemos ver esta es la parte de urgencias Carlos Yolanda imagínense habían personas que vinieron de urgencias de urgencias a este lugar estaban siendo asistidas estas personas cuando de repente llegan 80 sujetos miembros de la barra brava del esportivo luqueño según la denuncia y comienzan a atacar a amedrentar ¿por qué? porque aparentemente una de las personas que estaban siendo atendidas dentro del hospital de IPS era miembro de la barra brava del luque también pero del otro sector porque está dividida la barra según nos comentaba el comisario su comisario Rotella gracias Josías que desastre no antes durante y después comenzando con la primera detención de esta mujer de Peñador en el puente el ingreso a Asunción después el caso de los que robaron el teléfono celular esto otra vez en luque y tendría que haber sido todo fiesta un lío de aquellos menos de 24 horas bueno a ver vamos hasta otro contacto vamos hasta EMI porque ya está la información sobre la detención de Virgilio Ferreira ex futbolista involucrado en falsificación de documentos adelante EMI gracias Yolanda es así en estos momentos están llegando a los detenidos se trata de Virgilio Ferreira Romero ex futbolista de la ciudad de Atirá también está involucrado su hermano Juan Francisco que está en los Estados Unidos Eulalia Ortiz Lesmo que sería la gestora que trabajaba directamente con las víctimas y quien facilitaba los documentos apócrifos también el abogado Ramón Lenguaza Gavilán que proveía a las víctimas los documentos luego de la tramitación correspondiente hablamos de tramitación de visas para los Estados Unidos vamos a hablar con el comisario Humberto Aquino para conocer más detalles acerca de este procedimiento que se realizó gracias también a la víctima y a la embajada de los Estados Unidos vamos a escuchar lo que menciona la causa en la cual la embajada americana había presentado la denuncia presentaron esta persona documentos falsos con la intención de adquirir una visa para viajar a los Estados Unidos comisario hay muchas víctimas como trabajaba esta gente yo no diría que sea una víctima porque la persona que presentaron estos documentos sabían que estos documentos eran de contenido falso entonces yo sería más son cómplices de dicha causa ya fueron imputados por la Fiscalía y llegamos a la atención ayer a la tarde noche logramos detener a este señor Virgilio Ferreira y al abogado Derli Ramón Lenguaza y a la señora Eulalia Ortiz esta persona era la encargada de presentar todos los documentos facilitaban a las personas que querían viajar a los Estados Unidos los documentos de contenido falso como así también algunos documentos eran totalmente apócrifos y la embajada americana se pecataron de esa irregularidad y nos solicitó a nosotros la investigación en la presente causa Comisario tenemos entendido que el hermano del señor Ferreira recibe en los Estados Unidos él contactaba a las personas para que puedan viajar a ese país así mismo el hermano de nombre Juan Ferreira más conocido como Vichy Ferreira el ex intendente de Atera era la persona que se contactaban con las personas que querían viajar allá en los Estados Unidos y Virgilio Ferreira era la que hacían como nexo entre su hermano y la persona con la intención de viajar ¿cuál era el modus operandi? ¿las víctimas primeramente contactaban con Virgilio? ¿cómo era el sistema comisario? No no son víctimas son cómplices en realidad la persona que quería viajar ellos sabían que esos documentos eran falsos entonces ellos no son ahí víctimas entonces ellos son cómplices y sabían de qué se exponían entonces ellos dijeron y manifestaron ya acá en investigaciones que ellos se contactaron vía whatsapp por internet por facebook con el señor Juan Ferreira la que está en Estados Unidos esta persona le decía que hablara con su hermano Virgilio que le iba a ayudar este hermano Virgilio tenía las conexiones con el abogado y con la señora quien le facilitaron todos los documentos falsos y con esa carpeta ellos ya se presentaron en la embajada americana para la entrevista ¿qué documentos son específicamente comisarios? y bueno la mayoría exigido por la embajada como la embajada la persona que quiera viajar allá tiene que tener arraigo laboral algún estudio o bienes dentro del país entonces esta persona se encargaba de facilitar como certificado de trabajo certificado de estudio contrato de alquiler de locación contrato privado entre inmueble casa entonces ellos facilitaban esos documentos todos falsos ¿alguna de estas personas intentó ingresar con estos documentos? esta persona no pero tenemos entendido que con anterioridad ya lograron viajar unas personas eso la embajada americana seguramente le va a revocar su radicación comisario ¿cuál de estas personas al viajar es para quedar a trabajar allí en los Estados Unidos? así mismo ella su intención real era quedarse allá en los Estados Unidos y trabajar Francisco o Juan Francisco él se encargaba de la tramitación correspondiente allá en los Estados Unidos comisario para entender bien nada más hay que aclarar entre los hermanos Ferreira hay tres personas que se llaman Francisco uno es el exjugador de Cerro Porteño que no está involucrado en el tema que se llama Francisco Ferreira es jugador de Cerro su hermano el exintendente de nombre Juan Francisco es la persona que está en los Estados Unidos él sí era el nexo diríamos ya la cabeza de esta red de personal ¿qué realizaba allá en los Estados Unidos comisario específicamente? y él le prometía a todos con su compreblano con trabajo una vez que llegaba él le conseguía le iba a facilitar los trabajos un contrato de trabajo laboral allá en los Estados Unidos entonces la persona ya ilusionada en viajar cayeron estos y ahora estamos detenidos estas tres personas ¿qué monto pagaban por este servicio comisario? según manifestaciones ellos entre cuatro mil a cinco mil dólares ¿por cada kit de documentos prácticamente? exactamente por cada paquete de documentos la persona que tenía la intención de viajar ellos no realizaban ni un trámite esta persona era la que se encargaban y le presentaban ya todos los documentos en una carpeta y con esa carpeta ellos se presentaban en la bajada gracias al comisario Humberto Aquino por las especificaciones ahora vamos a tratar de hablar con los detenidos con Virgilio con el señor Ramón y con la señora Eulalia vamos a tratar de hablar con ellos ¿tú sos abogado? ¿qué puedes decir con respecto a tu detención? tu hermano está en Estados Unidos ¿qué involucramiento tienen ustedes en esto que se les acusan? ahí en la fiscalía voy a explicar todo por favor cuenta de que mucha gente te admira te aprecia a vos ¿qué le puedes decir a ellos a tus admiradores? no, no, no que estén tranquilos nada más creo que conmigo hubo una no sé una una confusión por decirlo y creo que para eso está la justicia y yo estoy a disposición en ningún momento voy a esquivar esto espero que se aclare todo lo más rápido posible porque es un momento muy difícil ¿qué son los documentos? yo 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 no sé yo o sea que en esos documentos no van a encontrar ni una firma mía nada por el estilo así es que como le dije al principio estoy total a disposición de de lo que me van a no sé la justicia ¿qué te involucran entonces en este en este caso en este caso de la justificación de los documentos? y vamos a ver vamos a ver enseguida en la fiscalía ¿no realizaron ustedes ningún trámite Virgilio? yo yo nada ¿pero tu hermano sí allá? mi hermano sí está trabajando allá en Estados Unidos está trabajando ¿alguna de estas personas contactó contigo para que le des una mano ya que tu hermano está allí? no mi hermano sí para no mentir nosotros somos de una familia que ayudamos a gente a gente a toda clase entonces yo no no te puedo decir si mi hermano le ayudó a alguna gente pero somos de ayudar a personas que necesitan ¿qué tipo de ayuda le ofrecen? económica dinero ¿qué tipo de ayuda? de todo especialmente a mi pueblo ayuda alguna persona enferma le acercamos al hospital todas esas cosas ¿y tu hermano a qué se dedica allá en Estados Unidos? es pintor ¿pero ha ido gente de aquí junto a él? ¿él ayudó a gente a viajar a Estados Unidos? no no te puedo decir porque no me costa ¿al menos intermediario de ninguno o fuiste vos? no no nada de ninguno ¿en qué se fundamentan entonces para las dos cosas y por eso hasta yo ni mi caso sé no sé sí sí ya tengo y me estará esperando ahí para para la pronta aclaración o sea que ¿están contigo? ¿son parientes tuyos? ¿amigos? no ¿conocidos? no ¿pero los conoces? sí sí ¿a qué te dedicas actualmente Virgilio? no nada más estoy en actividad con mi familia ¿no trabajas actualmente? no 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 hasta ahora no bueno Virgilio Ferreira ex futbolista detenido en este caso su hermano es el que está en los Estados Unidos y según la policía su hermano es el que hace la captación sería el término estos son los principales titulares protesta en ingeniería una se profundiza la crisis en la universidad nacional de asunción los estudiantes de ingeniería continúan en paro hasta lograr la renuncia de todo el consejo directivo acusan de graves denuncias al nuevo decano policía acribillado anoche en pleno centro de la ciudad de Curuatu un policía fue acribillado en el interior de su vehículo cuando intentaba ingresar a su vivienda según testigos los asesinos eran dos e iban en una motocicleta terror en IPS de Luque tras el partido contra Peñarol barras luqueños tuvieron altercados entre sí y tras la intervención policial uno de ellos recibió varios impactos de balines de goma lo llevaron al IPS de Luque donde varios fueron a buscarlo llegando incluso hasta la sala de urgencias en la búsqueda rompieron vidrios del IPS y atemorizaron a pacientes familiares y personal de blanco San Lorenzo de fiesta felicitaciones la ciudad universitaria cumple 241 años de fundación y se declara a sueto para festejar este aniversario anoche se realizó la tradicional serenata la explanada del templo y hubo fuegos artificiales esta mañana habrá procesión en nombre de San Lorenzo y para la ocasión se prepara una carroza que por primera vez tendrá una alegoría relacionada al ambiente bueno Vivi y Fran tenemos la información con relación al tema de IPS los vendedores a ver Vivi comentanos que está pasando que tal muy buenos días ya desde tempranas horas desde la municipalidad de Asunción están realizando una intervención para sacar a todos los vendedores ambulantes que se encuentran en la vereda apostado frente al Instituto de Previsión Social recordemos que hace tiempo atrás ya los habían sacado del predio pero ahora no conformes con la presencia de este lugar doña ahí vamos a hablar con la ¿sí señorita ahora en coge esta año que se va a hablar de la y la poca de bien bailar y vendé a cabo pero sé que me va a vender ni la monja anima de mesería para él la monja talla de mercadería que voy a ir cuando la gente vi pero ahora hay que cober más de año a través de pobe deja sea que el año pata su recuerdo poco y que se me caería el poder pese a ese poder como a tomar mi de pesa yuta y una venta y me está ya tengo a poner guanita porque ustedes son más de 30 si 30 y pilar hoy me a la vendedora y este tengo la compañía de trabajo y la mercadería lo que están gobre por acá y cuando venden así para cocidos están para el colegio sanguí está en baño el pelle se oigo está o iba a llevar a la campaña y jacob y mante la barata mía jacob a pe mante con la barata orero me porque es de pico vengo la cantina jacob a remis y mía barato mía ver o me a peán la previa potas y no a los hechata combate para los judíos Doña, doña, te puedes acercar un ratito, porque me decían que no había ningún documento, ustedes no vieron ningún documento de desalojo. No, nada de documento, y nosotros estábamos esperando ese documento, y nadie nos presentó nada. ¿Qué pasó? ¿Hubo agresión también física? Sí, hubo agresión acá, a una compañera, y le golpearon a un compañero también, en la municipalidad. Bastante delicado, ¿no? Sí. ¿Ustedes fueron notificados antes, no hubo nada, algo previo? Y la verdad que ese tenía que saber la señora Marta. Sí, un rumor nada más, y solamente el papel que nosotros estábamos esperando acá. ¿Y hay gente que llevó toda la mercadería? Llevaron toda la mercadería de mis compañeras. Sí. ¿Qué van a hacer ahora? Y no sé, vamos a recorrer acá, y no sé. Oigo ya poco. No, hay otra opción que hacer. Y en el presidente. Porque hay que darle de comer a los hijos. Exactamente, sí. Nadie, como dice la abuela, nadie nos va a dar una leche de cartón o pan. Una vez te pueden dar, pero dos veces ya no, eso es cierto. ¿De dónde venís señora? Yo estoy viniendo de panes. ¿Todos los días? Todos los días. Y las cuatro, las cuatro y media, pues me levanto para hacer mi cocido. Tenías que estar, ¿no? Y ya tengo. Y ya tengo cocido con chipa. Cocido con chipa, nada más. Y ya tengo cocido con chipa. Y cocido con chipa. Va, el págino, pero yo era ya pota. Pero que esa... ¿Doña? ¿Doña? ¿Van a venir toditos? ¿Van a venir toditos? ¿Van a venir toditos? ¿Van a venir toditos? Así es que no vamos a sacar, no va a sacar de acá. No le va a sacar. Yo hace 30 años, el tiempo de estrone, no cerraba en el baño. Igual, nomás cuando salimos a trabajar otra vez. Así es que ahora ese presidente traficante, primera, último. ¿Doña? Sí, nos vamos a quedar otra vez acá. Ahora mismo nos vamos a quedar otra vez. Vamos a trabajar así. ¿Querés comer cocido? Y todo acá está. Además, nos vamos a decir no. ¿Doña? ¿Van a permanecer? Veía cómo lloraba porque imagino que es muy difícil. Hay que llevar el pan hoy a la casa. Bueno, continúa la atención en la zona del IPS. Vivi va a continuar grabando ya para nuestro informativo el mediodía. Jornada complicada. Allí se repite la historia porque ya se había hecho en alguna ocasión. Creo el año pasado o antepasado. Varias veces. Ya, varias veces intentó sacar los vendedores. Se los sacó de adentro, quedaron en la vereda. Pero hoy tampoco están dadas las condiciones para seguir vendiendo. Se verá entendiendo la pobreza, entendiendo la situación social, pero tiene que haber otra manera de poder trabajar en la legalidad y cuidando la salud de la gente. Exactamente. Vamos a otra información también en vivo y en directo a la zona de Azara y Tacuari. Ahí está Emilce. Lento el tránsito, complicado. Hay trabajo de refacción en toda la media calzada, Emilce. Es así, Carlos. Estamos ubicados frente mismo a investigación de delitos. Azara, entre Estados Unidos y Tacuari, como mencionabas, hay muchísimo tráfico a estas horas. Y las obras de recapado, de pavimentación, se extienden ya por casi dos semanas, nos decían los encargados aquí de esta dependencia policial. Nos mencionaban de que esto ocasiona demasiado tráfico, especialmente en horas pico. Como podemos observar, los camiones todavía no empezaron los trabajos, pero están instalados en una esquina. Lo que también dificulta el paso vehicular de la gente, bocinazos, demasiados plagueos. Todos los días esto se genera, pero también, por una parte, algunos están contentos, ya que esto también va a permitir que se pueda circular con mayor facilidad, debido a que existían demasiados baches por esta zona, reitero. Estamos ubicados en Azara, entre Estados Unidos y Tacuari, Carlos. Esto se extiende, según los encargados, hasta más de una semana, para que la gente también tenga en cuenta. Y mucha paciencia, por sobre todo, para circular por esta zona. Bueno, Emi, gracias. Reiteramos, en la zona de Azara, entre Estados Unidos y Tacuari, media calzada, habilitada por recapado. Y sí, hay obras en todos lados. Por eso es que cuando uno, muchas veces, trata de circular por la zona del centro, o subir caballero, o subir yegro, se te complica porque Azara está cerrada. La otra vez estaba cerrada, por ejemplo, Estados Unidos, a las cuatro de la tarde. Son obras, hay que tener un poquitito más de paciencia. Ya lo decía el intendente cuando estuvo por aquí, que después vamos a tener mejores posibilidades de circular. Bloque de chistes de la mañana. Bueno, un saludo, antes que nada, al dueño de este bloque, Luis de Oliveira. Sí. Está un poco enfermito. Eso mucho le quiero retar. Pero cuando esté acá de vuelta, le voy a retar. Viste, vos está enfermada y que venga para ir a retornar encima. Porque ya le dijimos que se cuide, larga la tortilla, larga la bilanga. Se le dijo cuántas veces. Ya más se le quedó a retar. Se hizo, ¿te acuerdas? Se hizo unos estudios, nunca retiró. El resultado, yo todo lo que le decía, yo todo lo que le decía, yo todo lo que le decía. No fue el doctor, le dijo, tenía que hacer un estudio por el lugar. Le dijo, tenía que hacer un estudio por el lugar. Bueno, empiezo yo. O sea, que yo te iba a contar un chiste. Mirá, se te iba a caer la nalga de tanta risa. Igual se cae sola. Alguien no me ríe, se cae sola. Es que después te miré y me di cuenta que ya te contaba un chiste. Hoy estamos de humor desde temprano. No, el tema es que se me adelantaron con el chiste. No, en realidad el chiste también le iba a contar a Claudia. Pero dije, no, no sabía. ¿A quién contar? Él siguió con ese chiste. Sí, mira, por eso. Estaba subiendo a full, ¿eh? ¿En serio? Bueno, todo otro chiste ya había contado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a repetirlo al público de Serenueva. Claro, siempre. Se encuentran dos amigos por mucho tiempo. Y dicen, che, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bien, Gerard, estoy bien, estoy enamorado. Qué lindo. De serio, pero sí, vos sabés que fue ese tipo, esa novela que te he pasado una vez en la vida. Ay, qué lindo. ¿Tami, cómo fue? Bueno, yo estaba en el chiste. Yo estaba trabajando ahí con mis ovejas, ¿verdad? Estaban pastando y de repente le veo a lo lejos y me mira. Estaba bajo el arón de mi cara. ¿La oveja? No, su amor. Ah, perdón. Él estaba trabajando a cuidar de la oveja. Ah, ya, ok. Y de repente se da cuenta que alguien está mirando y amor a primera vista. Nos miramos, le sonreí, me acerqué, ¿verdad? Me acerqué, no nos dijimos ni hola. Y empezamos a besarnos. Ay, ay, ay. Apasionadamente. Estaba por primera vista. Apasionadamente. No sabía ni su nombre. Lover in the air. Minutos después, ya estábamos haciendo el amor. ¿Qué? Gran, shh, ahí un ratito. Hijo, pero espectacular le hizo el otro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo contar la historia? Y después, ¿qué pasó? A ver, su mamá no estaba mirándome. No. ¿Y qué hiciste? ¿Qué te dijo? No. No. Qué bárbaro. Bueno. 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 Hola, linda. Hola, linda. Hola, linda. Hola, linda. Y le dice la novia al novio. ¿A quién le llamas linda? ¿A quién le llamas linda? La mujer se gusta. Mi amor, se llama linda. No me importa. No me importa. Llámale por su pellido. Llámale por su pellido. Esa es la vía de María Elena. Por su pellido. Se van una vaca y un toro al telo. ¿Qué? No, padre. Tapa tu oído, padre Silva. Sí. Bueno, una vaca y un toro se van al telo. ¿Quién pagó la cuenta? ¿Quién pagó la cuenta en el telo? El toro. ¿Por qué? Ambos pagaron la cuenta. Hicieron una vaquita. Empezó, empezó, pero como está el padre, Silva. Sí. Sí. Carlos, con vos. Hablando de onomatopéyicos. Ay, ay, ay. Ya empieza a rar. Toc, 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 toc. No, no, no. Hoy no. Ahora no lo digo. Hoy no tuvimos ni un bloque, Carlos. Sí, está. Toc, toc. ¿Quién es? Lola. ¿Quién Lola? Loladrones, me dice. Esperame que estoy con Lame. ¿Quién Lame? La metralladora. Qué buena onda estos ladrones que golpean. ¿Verdad? Con uno medio igual. Sí, Lola. Ya llegué, mamá. Y le dice la mamá, es muy tarde. ¿Dónde andabas? En la casa de Noe. Noe, ¿quién es Noe? Noelia, no. Noe, de tu incumbencia. No, no, no. Le poné un poco así. La flecha no con el piso. Le poné un poco guacha, zapatillas, guacha. Zapatos y zapatillas, todo lo que hay por él. Hay un meme, así de un perrito que está liando un zapatillazo. Dale, ¿hay más? Yo tengo uno más. Sí, sí, súper. ¿Y el de verdad? Carlos. Bueno, hablando de... Hablando del cielo... No, no, no. Charanya, no, por favor. Vamos a contarle al padre después. No, este tiene que ver con el cielo. El cielo. El país va a atender bien. Escucha, país, Silva. Vos, es que buen tipo de Carlos Trecho. En serio, de verdad, le digo, se va a ir directo al cielo. Sí. De verdad, me llevo buenas cosas. Yolanda, como siempre, se va a perder por el camino. Vos sabés que estaba un morenito. Cosema es ese. Cosema es nada que ver. No. Bueno, estaba un morenito. Estaba un morenito. Estaba así bien oscurito. Ah, no. Un negrito. Se murió y se fue al cielo. Café no mire. Ay, corazón. Y estaba ahí formando la fila para entrar al cielo. Y se dio cuenta que todos eran blanquitos. Pobrecito. Entonces, él le entró a la intriga y le dijo al que está adelante, ¿por qué son todos blancos? Yo soy el único morenito. Ay, no. Es que San Pedro es súper racista. No, no. Acepta negros. Se quedó intrigado. Hasta que llega a la puerta del cielo y la tiende San Pedro. Pero como tiene un libro, San Pedro tiene un libro grande para ahí, ¿verdad? Está anotado todos los nombres. Sí, sí, se paga. Dios, perdón, la hija no sabe lo que hace. Está anotando, como no levanta la mirada, tiene tantos nombres que anotar a la gente que está al cielo. Nombre, le dice. Y como él estaba muy asustado ante esa situación, falsificó su nombre. Y le dijo Leonardo DiCaprio, le dijo. Ay, no. Iba a anotar y dudó en San Pedro, sí. Claro. Él negro, así como la conciencia de un usurero. Estaba... Y después, nombre, le dice. Y Leonardo DiCaprio con actitud. Incite. Cuando mentí, mentí con firmeza. Se levanta la mirada y entra una nueva existencia de San Pedro. Me repite su nombre, le dice. Muy gentilmente. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, claro. Entonces le entran en una duda tremenda. Claro. Espera un ratito, le dice al morenito. Es mi rey, quédate un ratito. Se la espera. Le llama el jefe, ¿no? Adiós. Adiósito. O la jefe le dice, disculpadme la molestia. Vamos a que ando con la iglesia. Y le dice, recordadme, el Titanic se hundió, se quemó, le dice. ¿Viste? ¿Viste que le gustó? Le gustó. El morocho se quería salvar. ¿Lo que iba a hacer? No, el que se quería salvar, sí. Pero se hundió, ¿eh? Hizo todo bien. Se hundió el Titanic. Claro. Se hundió. Sí, se hundió. Bueno. País, ¿conocer el chiste de Cuchara? ¡No! Me quiero. No, no, no. Ese es, ¿verdad? Va y dejan, no, no hace falta que digas, no, porque buen tipo. Decíle nomás. Sí, el chiste más viejo del mundo. Decíle. Contále, yo, está contále. No, bueno. Va y decíle nomás bien, no, 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 no. Vamos a enojar. No, me daba la comunión el fin de semana. No, tipo Freddy. El chiste. La audiencia se renueva, contále, no. Claro. Claro, pero no hace falta que encuentre 200 mil veces el nuevo chiste. Se renueva, pero no. Tipo la de botas. Va a sacarlo por ese chiste. Ah, qué mala onda que son estas chiste, ¿verdad? Super. No te cuento más. Yo creo que hoy se merece, pero está el padre se merece. No, no, pero yo voy a contar la de botas. Dale, dale, dale. Dale, dale. Y cerramos con Cuchara. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Eh? No, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. No, dale, dale. No, dale, dale. No, la de botas no es. La de botas tiene que saber. Sí. ¿Cómo era ese? ¿Cómo contaba vos sabés? No, yo no me acuerdo. Ya sabes. ¿Cómo sabés, Carlos? María, hay contaba. ¿Vos te gusta la de botas? Ah, estaba el fin de semana. María de botas de botas. Fin de semana y bueno, de repente termina y un sacerdote, que no es el padre Silva, otro sacerdote. No, no, no. Entonces dice, al terminar la misa, voy a confesar a todas las de botas. El lujo. Portillo. Sí, entonces se levanta una rubia así. Perdón, padre, sí, perdón. Sí, mi hija es ese. Y a las que vinimos con sandalia, ¿cuándo, padre? Padre, pero... Todo lo que tengo que hacer por trabajar, padre. Sí, no, Jaguina. No se demora, Claudio. Si para cerrar el cuchara. ¡No, no! Carlos, vos impresionas, con cuchara. Sí, me está hablando. ¡No! ¿Con quién? ¿Cómo era el chido? ¿Con el tenedor? Ah, el tenedor. Atendé a este país, porque esto es lo que es para vos, país. Que no se vaya el país, que no se vaya. El país le dice, hace que me está hablando, hace que me está hablando. Y ya mira otro lado. El país le dice, hace que me está hablando. Me va a excomulgar el país. No, pero la audiencia quiere. Le dice a Simplic, hace que me está hablando. Qué mala que soy. O sea que me siento hoy... No, pero se van a por luchar a caballo. Es rápido que se va ahora. Dale, sí, recuerdo. Hay que hablar con el país también. Un gran evento el fin de semana. El semereano antropolitano no falta. 10 de la mañana. Domingo 14. Va a cocinar. 10 de la mañana. Bueno, de repente se da... ¿A cuánto están tomates? Los cubiertos son todos amigos. Ahí está, Ale. Termina, termina con esto. Le ve el tenedor, le ve a una de sus amigas. Caminando en la otra acera. La cuchara, allá. Entonces, el tenedor le llama. Sí. ¡Cuchara! Le dice. ¡Cuchara! Le llama. ¡Cuchara! Parece que no es cuchara. Nada. Chao. No van a joder. Yo lo que estoy pensando es que a ustedes les gusta bulinearme. ¿Desde que empiezan vocabulary estoy diciendo para pi collear? Bueno, Josías, Josías está en Exteriores, está con más informaciones ahí en Luque. Josías, adelante, por favor. Yolanda, estoy con la directora de IPS de Luque, es la doctora Carolina Acosta. Ya quería hablar brevemente sobre la situación que vivieron ayer de noche cuando los barras ingresaron al hospital y causaron algunos destrozos. Es la primera vez, me decía, directora. Así mismo, muy buen día a la teleaudiencia. Realmente es la primera vez que tuvimos este tipo de situación en un hospital, ¿verdad? Pero fue un ataque cobarde teniendo en cuenta que había pacientes. Y yo no sé si tildaría de cobarde, yo tildaría de vandálico. Nosotros estamos aquí para atender pacientes y no para recibir pedradas o que rompían vidrios, ¿verdad? Pateaban puertas. Estaba estando pacientes en sala de espera, esperando a ser atendido con alguna dolencia. Bueno, eso con respecto a lo que sucedió ayer, que esperemos que no vuelva a suceder. Pero hay una noticia muy positiva también que queremos compartir con la teleaudiencia. Miércoles, día del adulto mayor aquí en el hospital de IPS de Luque. Sí, bueno, todos los días, todos los miércoles, nosotros tenemos una atención preferencial para nuestros queridos adultos mayores, quienes tienen aproximadamente el 80% de consultas solo para ellos. O sea que el hospital Luque está los días miércoles para ellos. ¿Qué tipo de atenciones es, doctora? Atenciones de clínica médica, cardiología, oftalmología, son los que más requieren ellos, ¿verdad? Y todos los estudios laboratoriales, también de electrocardiograma, todo lo que ellos, lo que el servicio, ¿verdad?, de IPS aquí en Luque les puede brindar. Bueno, muchas gracias, directora. Solo para cerrar este, para conocer qué es lo que hacen los miércoles en el club del adulto mayor. ¿Qué tal? Buen día, señor. Buen día. ¿Qué es lo que hacen? Los miércoles consultamos, los viernes tenemos nuestro ensayo del coro de 9 a 10 de la mañana. Sí, cantamos música paraguaya. ¿Bailan? No bailamos, pero cantamos. ¿Cantamos? Sí. ¿Cantan poquitito para ir, para retornar con los compañeros a estudios? A ver, con una música, a capela. No podría cantar ahora. Juntos, juntos. ¿Qué tema podemos cantar? Y, mira, que ahora no tengo en mente. Bueno, vamos a prepararnos y retornamos con ustedes a estudios. Vamos a prepararnos, vamos a preparar para otro día un dúo con la señora. ¿Su nombre? Sí, está. Con la señora Cic, está un dúo para otro día. Carlos. Ah, para otro día. Yo pensé que ya. Para otro día. ¿Qué podemos cantar con doña Cic, está? Ponele ya la cuca, doña Cic, está. ¿Cómo se llama? Yo hay jupa. Yo hay jupa. ¿Cómo se llama? ¿Qué tema, por ejemplo, podemos cantar? ¿Qué, por ejemplo? Y en este momento no tengo ni uno. ¿Qué cantante le gusta? ¿Qué cantante le gusta? Y de música paraguaya. ¿Música paraguaya? Sí. Emiliano R. Fernández. Sí. Luis Alberto del Paraná. Dame ya Paraná. Ayer, dame. No, mí te hace. Hoy, ahora. ¿Eh? Bueno, no sé si le podés convencer. Le voy a poner servicio de retorno, Yolanda. Doña Sixta, ¿cuántos años tiene doña Sixta? 65. Recién cumplido. Recién cumplido. Ahí te vamos a poner servicio de retorno. Yolanda está en estudio, está Carlos, todos los compañeros. Doña Sixta. Muy buenos días. Sí, muy buenos días para Yolanda y Carlos. Buen día, yo quiero cantar contigo. ¿Qué vas a cantar conmigo? Lo que vos quieras. ¿Este conoces? Ayer, ¿conocés? Ayer. De nuevo yo partí. ¿Ayer? De nuevo yo partí. Qué divina, doña Sixta. Te mando un beso. Que tengas muy lindo día. Gracias por alegrarme la mañana. Gracias, Tede. Gracias. Un beso. Gracias. Gracias, Josías. A vos también por el contacto. Fuerza a todos los que están allí. Claro, uno no se va al hospital de visita porque demasiado le gusta, ¿verdad? Se van todos con algún problemita, así que bueno, les deseamos a todos súper pronta recuperación. Gracias, Josías. Nos vamos hasta otro contacto en exteriores. Vivi, a ver, ¿estás por allí? IPS Central, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en realidad la situación por momentos acá se torna bastante densa porque en un momento dado también los vendedores que están apostados en este lugar agredieron verbalmente a una compañera de ABC Color. Y a pesar de la medida, de esta medida de desalojo, ellos de todos modos volvieron a colocar en este sitio sus mercaderías, chipas y otras cosas, cocidas y todo lo que ya la señora está diciendo porque tienen que vender, tienen que ir a casa. O sea, doña, vos que estás comprando, es la única forma, es barato, es rico. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a caminar hasta allá, verdad? ¿Algo más rápido comprar de acá? No, me apuro, no me apuro, no me apuro, salgo a comprar, sí. Bueno, esa es la situación. Sí. Yo también, me apuro, no, no, con ella. Yo voy a ir a la calle, pero ahora compro que ya me tengo que ir ya. Doña, ¿qué vas a hacer? Hay que venderme ese, ¿verdad? Sí, tenemos que vender. Nos vamos a quedar otra vez hasta que venga otra de ellos. Si va a venir enseguida, dice, que va a venir otra vez porque recién vine y nos traje su papel para mostrarnos, para sacarnos de acá. ¿Pero es lo poco que quedó porque yo veía cómo llevaban? Sí, ese es lo que yo recataba nomás, mi hermano nomás me recató mi chipa. ¿Muchas pérdidas? Sí, hay muchas pérdidas. ¿Qué vas a hacer? Quedamos otra de acá. ¿Qué pico vamos a hacer? ¿Dónde pico nos vamos a ir a trabajar? Bueno, vamos a ver qué sucede en el transcurso de las horas, de los minutos. Vamos a permanecer en este sitio porque ellos dicen que van a quedarse a pesar de la medida, sin embargo, ya están al tanto también de que van a volver a sacarlos de este sitio. Yolanda Carlos. ¿A dónde serían trasladados, Vivi? Es que esa es la situación, que no hay una alternativa. Ellos no dicen que tienen una opción B o una opción A o B, porque es salgan de acá y véanse ustedes. O sea, no hay una reubicación. Claro. Lo que pasa es que yo recuerdo... Esa es la situación y les preocupa a ellos. Sí. Sí. Recuerdo hace muchos años cuando se había hecho este mismo operativo en el hospital de clínicas, Vivi. Se les sacó de allí al frente del hospital, pero se les instaló en otro lugar, ¿verdad? Era un lugar cerrado, tipo un patio de comidas, ¿verdad? En inmediaciones. Igual se quejaron porque decían que el flujo de personas no era el mismo. Pero acá no hay otro lugar hasta donde van a ser trasladados los vendedores. No existe. No existe, no hay otro lugar y eso es lo que ellos solicitan. Si nos van a sacar de acá y sacarnos el pan, que por lo menos nos lleven a otro predio, a otro lugar donde nosotros podamos vender. Porque veíamos cómo... Bueno, ahora están viniendo otra vez, se están desesperando. Miren cómo se están moviendo, están tratando de llevar... Ay, Dios. ...su mercadería, están asustados. Imagínense, porque todo lo que ellos... Es muy triste, es súper... Tienen miedo también. Y veíamos cómo llevaban también... Los hielos que tenían para alguno venden tererera, remedios. Así, levantaron y llevaron. Y esto que vemos acá es lo poco que pudieron rescatar. Ya vienen, vienen, dicen y bueno, y van a juntar todas sus cosas y tratan de rescatar porque son gente también humilde. Claro. Que tienen que llevar el... Vivi, gracias. Voy a irme la preso porque no me voy a ir de acá que me lleve. Carajo, ¿qué me llevan la preso? Viva, doña, no hay una reubicación. No, no, no hay. Y me quedo acá y me voy a ir preso. Voy a ir a la comisaría la primera vez. Voy a llegar a la comisaría, ¿pero por qué estoy trabajando acá, verdad? Por eso, y no me voy a ir. ¡Que me lleve la policía! ¡Y que venga la policía! ¡Mujer, que me toque también! ¡No, no hombres! Vivi, vos sabés que es súper triste porque, bueno, uno entiende que ellos están trabajando en la ilegalidad, ¿verdad? Las reglas hay que cumplirlas, las leyes están para ser cumplidas. Pero acá, pues, se involucran otros factores, ¿verdad? No es solamente la ley, es la pobreza, es una situación que se dejó, que se sostuvo así durante demasiado tiempo. Esta gente mantuvo a su familia de esta manera. Por eso nomás hablamos de la necesidad de ese plan B, ¿verdad? Hablo de tristeza porque cuando no está la policía, instalan otra vez porque necesitan vender y cuando ven que llega la policía, agarran y empiezan a correr. Es súper triste una situación que no queremos vivirla entre los paraguayos. Pero reitero, la ley está para ser cumplida, pero hay que ofrecerle un plan B también a estas personas. Ahora, teniendo en cuenta esos otros factores que mencionábamos, estamos atentos, Vivi, a lo que nos puedas informar desde allí, desde el Hospital Central del IPS. ¿Más consejitos, María E? ...actuar con la mañana de cada día sus mensajes, preguntas sobre cocina, lo que ustedes quieran, al 9099, y precisamente vamos a la cocina con Freddy El Mirón, María E. ¡Muy buenos días, Micheline! ¡Buenos días, María E! ¡Hola! ¿Cómo estás, Freddy? ¿Bien? ¡Súper bien! ¡Buen día, abuela! ¡Buen día, grupo! ¡Buen día, abuelo! ¡Aguien esto! ¡Buen día, petit mal! ¡Buen día, abuelo! ¡Buen día, abuelo, un cigano et conozca! ¡Buen día, cabello, un cigano et conozca! ¡Buen día, cabello, un cigano et conozca! ¡Buen día! ¡Elàngito, un cigano et conozca! ¡ był beyond! Bueno, vamos a comenzar rápidamente, como miércoles. Ah, no, oye, el saludo. Vamos a hacer algo espectacular, un buen piracaldo, un suculento piracaldo de Surubí, nuestra diva del río Paraguay, del río Paraná, del río, de todos los ríos. Es del río. Claro, es la María E de los ríos. Del río. Claro, es un lindo bagre. Del río de vos. Vamos a comenzar con eso y con qué lo acompañamos. Hablando de reír más, le mando muchos besos a Mortero Bala, que le estaba viendo el bloque de chistes y dice que se mató de la rica. Yo pensé por el bagre. ¿Eh? En realidad se rió de nosotros, ¿verdad? Yo pensé porque el mortero se ríe con altura, él se ríe de los chistes. ¡No! Bueno, y lo acompañamos con un buen y bebé, ¿eh? Ay, y bebé, gracias Freddy. Qué bebé, qué bebé, qué bebé. El viracaldo, el viracaldo es bastante liano, dependiendo de cómo lo hagas, si lo haces con crema o lo haces con leche, o lo haces con leche cremada, está el caldo de río, que no lleva ningún producto lácteo, además del piso Paraguay. Es solamente el caldo, o sea, el agua, el río con los vegetales y el pescado, que es lo que normalmente se acostumbra a consumir al lado del río cuando vamos a pescar. Pero... El viracaldo de hoy, qué bebé, me dijo. Qué bebé. Claro. Qué bebé. ¿Sabes por qué? ¿Cómo te había dejado? Oh, my God, oh, my God, demasiado lindo, Evo. ¿Quieres siempre decir lo que te dicen? No escuché. ¿Sabes por qué? Oh, my God, oh, my God, demasiado lindo, Evo. Gracias. Oh, my God, oh, my God, demasiado lindo. ¿Vos sabés por qué yo le digo a María de aquí bebé? ¿Por qué? Porque tiene el mismo molde, ¿verdad? Claro, el mismo molde de la calabaza, mentira, mentira. ¿Sabes por qué se dice ki bebé? Se llama ki bebé este plato. ¿Por qué? Porque dentro de la terminología guaraní, la palabra ki bebé significa rojizo. Por eso cuando le da un peli rojo le decí ki bebé, justamente el olorazo. A su peso. Así como el andadí anaranjado. Más o menos, sí, pero esa es la etimología de la palabra. ¿Quién es ese churro que llegó? Llegó un churrazo. Ah, qué frío. Un churrazo llegó, eh. Qué facha. Bueno, vamos a comenzar rápidamente. Para la preparación de nuestro pila caldo, vamos a comenzar con un pequeño sofrito de vegetales, eh. ¿Qué es lo que está ahí? La semilla del ki bebé. La semilla de la calabaza. Sí, de la calabaza. De la calabaza. Ahí estamos agregando acá. Voy a retirar para que... No, sí. Me quiero aclarar nomás. El churrazo que llegó es el hijo de Diego, eh. Ya, lo sabes. Que nadie tome por aludido, eh. No, no, no. No sé, oye. Vos nomás voy a estar aclarado, ¿no? William ahí estaba todo así. Podemos seguir la remera porque pensó que yo le decía a él, pero... Me... 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 Vamos agregando acá un poquitito de cebolla. Vamos a sofritar la cebolla. Sí. ¿Sofritamos? Normalmente, a mí me gusta que tenga mucho... Oh, venía hacia este lado, Freddy. ...un problema. Me gusta que tenga muchos vegetales y piracaldo. Mmm. Aparte, así rinde más también. Entonces, vamos agregando unos cortes medianos, ni tan cortos, pero tan pequeños, ni tan grandes, eh. Ok. Ahí, eh. Ni muy, muy, ni tan, tan. Ni muy, muy, ni tan, tan. Era tan, tan, tan que fue campana, eh, ¿verdad? Sí, era que metió campana. Ese chiste faltó hoy. Sí. Ese chiste faltó hoy. Faltó también, ¿sabes qué? Uno, así, uno... ¡Bum! ¿Cuál? A mí me suena esa campana. Ah, faltó. El de giro, faltó. Sí, ese es como broche de oro. Es un clásico. Bloche de oro. Ahí está, vamos agregando. Es que en la calle estábamos hablando de eso que vos hiciste giro. Eh... Ah, de los giros de la izquierda. El giro de la izquierda. Sí. Exactamente. Bueno, vamos agregando ahí. Sí. Comenzamos con la cebolla. Ahí está. Voy a poner al máximo. Yo quiero repetir nomás lo que me están diciendo. ¿Cierto que te decían campana vos? Cuando eras chico. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Por qué eras tan tontín? ¿Eh? 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 Gracias. Vamos a seguir cocinando, sí. Vamos a seguir cocinando. Bueno, voy a retirar en este caso las semillas, ¿eh? Y esta pulpita que no... No querés cuchara, dice Claudio. Cuchara me falta, ¿eh? Pero es un problema, no cuento, porque nunca escuché, ¿eh? Ah. Bueno, vamos agregando ahí un poquito. Estas semillas no las voy a utilizar, María, ¿eh? Ah, no. Mira. Ahí está. Líctamente las vamos a poner acá. Ah, en el plato. Muy bien. Ahí está. Vamos a poner esto acá. Mientras tanto puedes usar ese plato. Mientras tanto. Ok. Esto va a ser tu trabajo, mi reina. ¿Es verdad? Por favor. No te tenía, ¿eh? Y calladita. Calladita te ve mejor, lo decía Michelle. Venga, va, va. Yo me concentro. Vamos a comenzar rápidamente. Y dame nada. ¡Hola! Dice, ya apareció, ¿eh? Ya apareció. Másame, pues. Y vas a otro lado. Ponemos ahí. Ahí sí. Ponemos nuevamente la... Ahora, el locote verde. Vamos a retirar siempre esta parte, mirá. Blanca, que es la parte más amarga, la parte más ácida de nuestra preparación. Voy a revolver un poquito acá para que no se me esqueme. Freddy, por favor, a mí en serio el kibebé no me gusta. Espero que me guste el tuyo. Te va a gustar. Te va a gustar. Porque no es muy dulzón. Ese es el concepto errado que vos tenés. Sí. Es un sabor medio neutro, así como un puré de batata, que es medio dulce, pero de forma natural y a la vez un poco salado. Ok. Bueno, vamos agregando acá. Y la calabaza sabemos que de por sí luego es medio dulzona, al igual que el zapallo brasilero. Son más dulzones. Vamos agregando ahí. Más o menos dos locotitos verdes. Pero antes, Michelin, con qué condimentamos nuestros platos todos los días acá. Muy amable. Vamos a agregar este puré de calabaza para que se vaya funcionando y para que se quede un poquito más transparente. Una receta muy sencilla, doña, que se le agrega también un toque de azúcar, una cucharada de azúcar, una cucharada de sal. Acá. Vamos a agregar una cucharada de azúcar. ¿Azúcar? Para que le des más toque dulzón. Claro, para que realce también el sabor de la cebolla, el sabor de la calabaza. Ahí, ¿eh? Ponemos al máximo esta preparación mientras esperamos el resto del puré. Estoy re preocupada. ¿Por qué? Sí. Acaba de venir un niño. Sí. Que tiene seis años. Sí. Y me dijo, vos antes eras mi mamá, me dijo, ¿qué? Y yo le dije, yo no era tu mamá. Y ahora, ahora. Sí, era. Me discutía y se fue discutiendo. Me dice, yo no era tu mamá, te juro. Ahora es la abuela. Ahora es la abuela. ¿Puedo decirle el hijo de quién es? No. Le dije, yo no. Era tu mamá. Sí, era mi mamá, me dijo. Alzheimer llamó. Ahora es la abuela. Después, hermano, decir el hijo de quién. Se fue gritándome. Es mi mamá, me dijo. Pobre, no le quiten nada. Esa ilusión que tenía. Los niños nunca mienten. Los niños nunca mienten. Y Maxi, pobrecito. Maxi, era pobrecito y él estaba negando. Estoy asustada, estoy asustada. Permiso, no recuerdo que... ¿Qué le decía el papá? ¿Qué le decía el papá? Bueno, vamos a agregar acá un poquito de agua a nuestro pira caldo y a partir de este momento debemos dejar hervir por lo menos 20 minutitos. Al finalizar la preparación se le agrega o leche o crema de leche y, por supuesto, abundante. ¿Qué le vas a agregar? Yo le voy a agregar ambos. ¿Ambos? Un toquecito de crema, pero más cantidad de leche. Así sos. Así soy. Sos canadura, ¿eh? Canadura, ¿eh? Vamos a dar un poquitito de oreja, ¿no? Como podés ver, le vamos a agregar queso paraguay a nuestra preparación para que se derrita en el caldo, ¿ves? De este pira caldo de surbir realmente es fantástico. Le vamos a sazonar, le damos un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de amor. Sazón. Exactamente. Con sazón. ¿Eh? Con sazón te sale bien la cosa, ¿eh? Un poquito de sal acá en la preparación de la ama. La salsa. Michelin. Michelin. ¿Sabés qué otra opción interesante para almorzar o cenar hoy? Sí. Una buena pasta. No cualquier pasta. Siempre Anita, Freddy. ¿Tenés ganas de disfrutar de la auténtica pasta con receta italiana? Entonces es momento de preparar pastas Anita al huevo. Las pastas Anita al huevo están elaboradas a base de harina de sémola, huevos y enriquecidas con vitaminas, hierro, zinc y adicidofólico. El huevo le otorga mayor consistencia a las pastas y lo convierten en un alimento mucho más nutritivo. Una completa combinación para toda la familia. Lleva las mejores pastas a tu mesa. Pedí pastas Anita al huevo. Receta italiana, calidad internacional. Bueno, ahora sí, rapidísimo. Lorenzo Záratec hoy está de cumple de parte de su hija Celia, Rocío Gómez, Valdés y toda la familia. Antes que me diga Lofrey, no. Ya, adelante. Felicidad a toda la gente de cumpleaños hoy. Sí, ya. Saludos también a toda la gente de San Lorenzo. La gente de Altos también cumple 478 años. Qué bueno. Altos son bajos. Sí, espectacular. Y un saludo muy especial a mi querido amigo Lorenzo. Sí. A Lorenzo, el más trabajador de este equipo. En realidad, él es raro, ¿verdad? Cuando tienes que ponerle micrófono a los hombres, toda bala se va. Cuando tienes que ponerle micrófono a las mujeres, no se va. ¿Dónde está Lorenzo? Mentira. Parece que él tiene solamente ojos para una sola mujer. Está bien, está bien. Muy bien. Vamos cocinando de esta manera. Ni para elito acá. Quiero que veas cómo se prepara el kibebé. Agregamos el puré, ¿verdad? Puedes cocinarlo al microondas o puedes hervirlo pelado, ¿verdad? Yo lo hago al microondas porque no quiero que tenga tanta absorción de líquido. Y con la manteca y con la pulpa de la calabaza, vamos cocinando. A esto se le agrega un poco de leche. Más o menos una taza de leche. Vamos agregando una taza de leche. Recordemos que el kibebé es una especie de puré caldoso. Y con esto, para ir finalizando, vamos a agregar también un poco de queso cremoso y por lo menos una taza de harina de maíz. Hay que remover constantemente para evitar que la harina de maíz se queme y también a su vez para cocinar bien. Claro, así es que la consistencia sea más espesa, ¿verdad? Claro, ahí está. Vamos agregando la harina de maíz. Ahí lo voy a dejar bien. Y ahí comenzamos a remover. A partir de ahora apagamos el fuego o ponemos el mínimo y te queda bien. Mandamos un último saludo a la licenciada Sonia Lorenza Arevalos de emboscada de parte de sus hijos Alberto y Johnny. Ya. ¿Estamos? Estamos. Presentamos después el plató. Exactamente. Bueno, vamos contigo mi querida amiga Yolanda. Sí, señor. Sí, señor. Porque estamos con invitados...